y peleaste mis batallas, puedo estar confiada. Creo en ti, creo en ti, y no te dejaré. Aunque venga, aunque venga, en ti me sostendré. Tú, mi roja, mi refugio, firme me guardarás. No habrá viento o tempestad que me haga dudar. Creo en ti, creo en ti. Aunque padre y madre me dejaran, creo en ti. Aunque todos me abandonaran, creo en ti. Transformaste mis temores en caudal de bendiciones. Por tu gracia y tu paz. Creo en ti, creo en ti, y no te dejaré. Aunque venga, lo que venga, en ti me sostendré. Tú, mi roja, mi refugio, firme me guardarás. No habrá viento o tempestad que me haga dudar. Creo en ti. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti, y no te dejaré. Aunque venga, lo que venga, en ti me sostendré. Tú, mi roja, mi refugio, firme me guardarás. No habrá viento o tempestad que me haga dudar. Creo en ti. Creo en ti. Creo en ti. Cada mañana, de lunes a viernes, entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. La Revista Informativa, un programa interactivo con informaciones actualizadas sobre los acontecimientos diarios en el entorno social, cultural, económico, político y deportivo. Abraulio Mejía, Hilario Valio, Elis de la Cruz y Carlos J. Sánchez. El tibuá de la mañana. La Revista Informativa. La Revista Informativa presenta el comentario de Braulio Mejía. La voz de Villahermosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, bajo el cual podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Siete de la mañana, en esta ciudad de la Romana, el este del país, República Dominicana y gran parte del mundo. Gracias a Dios, Todopoderoso y Eterno, por esta maravillosa oportunidad. A ustedes, quienes cada mañana están en sintonía de esta radioestación, este canal de televisión, y este su programa, la Revista Informativa. Bendiciones a toda la ciudad de la Romana, el este del país, República Dominicana y el mundo. Gracias a Dios, Todopoderoso, por permitirnos llegar hasta ustedes. A ustedes, recuerde que usted es alguien importante y que Dios le creó con un propósito especial. Usted no está en la tierra de Chepa ni por casualidad. Tampoco está aquí ocupando el lugar de ninguna otra persona. Por lo tanto, sea feliz. La vida es un regalo de Dios para disfrutarlo. No es un problema para resolverlo, ¿ok? Ya usted despertó. Le dio gracias a Dios por este nuevo día. ¿Leyó usted una porción de su santa palabra que está plasmada en la Biblia? ¿Se bebió su primer vaso de agua del día de hoy? ¿Salió usted a correr, a caminar, a trotar, a respirar el aire fresco de la mañana? Entonces, usted tiene todas, todas las posibilidades y una más de pasar un día maravilloso en la presencia del Señor. Eso yo se lo aseguro. El saludo a mis niños y niñas, sobrinitos y sobrinitas que cada día escuchan el programa, la revista informativa y se identifican con el tío Braulio. Recuerden mis niños y niñas que deben portarse bien y pedirle a papá Dios que les ayude a ser los hombres y las mujeres que necesita esta sociedad para que así mañana tengamos un mundo mejor. De acuerdo, muy bien. Y la doñita, ¿cómo amaneció hoy? Ay, Braulio, hay un poquito preocupada con todas estas cosas. No, mi corazón. Descanse en el Señor, tenga paz, que Dios tiene el control. De acuerdo, mi reina bella. Sí, con usted, la de ahí que vive por la calle Cambronal en Villaverde. Yo sé que usted oye el programa. Sí, sí, mi reina. Y el caballero de ahí, de San Carlos, cerca de la familia Olmos. ¿Cómo se siente, príncipe? ¿Bien? Sí, sí, está muy bien, Braulio. Ah, bueno, eso me alegra mucho, eso me alegra mucho. A los jóvenes y a las jóvenes de esta ciudad de la Romana, una bendición muy especial de parte de Dios Todopoderoso. Si no puede usted hacer algo positivo, algo bueno en el día de hoy, por lo menos no haga nada negativo. De acuerdo. Señores, hoy está de cumpleaños la haitiana más bella que yo he visto en todo este país. Sí, 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 una haitiana linda, 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 hermosa, una morena, una molleta, bueno, pero eso no tiene comparación. Eso fue como mandaba hacer una fábrica. Una cosa hermosa, hermosa. ¿Y quién es esa haitiana, Braulio? Brianny Mejía Rijo, mi hija más pequeña. Sí, 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 está de cumpleaños. Hoy, hoy llega su cuarto de siglo, Brianny Mejía Rijo, para ella muchas bendiciones. Dios me la bendiga, me la cuide y me la proteja. Solo tiene una manchita y es guin guin. Lo único. Así que muchas felicidades para mi hija pequeña o más pequeña que cumpleaños hoy. A los que son apellido Guzmán, el programa es de ustedes hoy. A todo el que sea apellido Guzmán, hoy para ustedes este programa. Y las tres personas que he elegido saludar en el programa en el día de hoy son una persona que hace muchos años tengo viendo. Todo el que ha trabajado en el banco de reservas o ha jugado su ball, sabe a quién nos referimos cuando decimos machombrán. Machombrán, así que un saludo. Yo quiero estar saludando durante todo el programa a nuestro amigo Machombrán. Lo conocí allá en la UFE cuando estábamos en el Dolores TGE, en el Santa Rosa. No sé si llegó a terminar su carrera, pero es una persona muy trabajadora. Hace un tiempito que no le veo. Así que todo el que conozca a Machombrán hoy, dele su saludo. El Vichireno, en el aspecto empresarial. Saludos también para El Vichireno. Y allá en Villahermosa, a un joven que sigue trazando una carrera, una trayectoria muy buena. Enrique de Champs, encargado de turismo aquí en La Romana. Así que un saludo. Esas son las tres personalidades que hemos elegido para saludar en el día de hoy. Buenos días, Osvaldo. Muy buen día, profesor. Y muy buen día a todas esas personas que como cada mañana están en sintonía con este su programa, la revista informativa, deseándole un agradable día y recordándole que debes hoy vivir como si este fuera el último día de tu vida y aprendiendo cada vez más como si fueras eterno. Deseándote que hoy en tu jornada laboral des lo mejor de ti. Recuerda que la vida está llena de complicaciones, pero somos nosotros los que lo hacemos más fácil de vivirla. Muy buen día y disfruten este viernes de desahogo. Así es, viernes de desahogo. Recuerde que en unos minutos tenemos el sondeo radial. Hoy están participando Félix Morla, Giselle Bautista, Fabio Noel y Mariano Jazmín. ¿Cuál de ellos cree usted que debe ser o podría ser el alcalde de Villahermosa en el dos mil veinticuatro? Ya usted sabe, también recuerda que le estoy dando las cualidades que debe tener la persona que vaya a dirigir Villahermosa del dos mil veinticuatro en adelante. Pero eso es dentro de un ratito. Diana Nicole Martínez está de cumpleaños hoy, cumple dieciocho añitos. Su padre Antonio Martínez aprovecha la oportunidad y le saluda a través de esta radioestación. Y Darío Soriano envía felicitaciones para su esposa Yolanda. Así que muchas bendiciones para ellos. Melliza Comercial, tu tienda de verdad que está ahí en la Héctor René Gil Esquina. Bienvenido Creales 86 a Somiro. Pioneros en el transporte desde el año mil novecientos ochenta y uno. Llegó la fibra y el nitronet del Internet de Wynn es el que acelera de una vez. El doctor Ramón Yasmari Ramos, el coloproctólogo cirujano del colon rectuiano, que todos los martes está en el hospital El Buen Samaritano. Lo puede llamar al ocho veintinueve nueve veintitrés veintiséis ochenta y nueve. Son quienes hacen posible, entre otros, que este espacio llegue a cada uno de ustedes. La lectura rápidamente a los resúmenes de noticias para irnos con el sondeo radial. Aquí tengo el resumen de noticias. Acción comunitaria RD para la revista informativa. Viernes veinticinco febrero dos mil veintidós. A nombre del regidor Mártires Castro y el vocal Manuel Producto. Crisis Rusia-Ucrania Reserva de Petróleo de República Dominicana solo alcanzaría para treinta días, dice Refidonza. La Fundación Técnica Médica Fe y Esperanza invita al gran operativo médico el domingo veintisiete de febrero desde las ocho treinta de la mañana. Y los países de Latinoamérica reaccionaron a la operación especial militar de Rusia. Este fue el resumen de noticias. Acción comunitaria RD para la revista informativa. A nombre del regidor Mártires Castro y el vocal Manuel Producto. Bueno, con relación a esa fundación, doctor, ni me lo acordó usted ni Eril Leroy tampoco. Teníamos una reunión, ahora me acuerdo, creo que para el miércoles. Oh, pero así no. Tienen que ayudarme que yo soy viejo y se me olvidan algunas cosas. En el portal FranklinCordero.blogspot.com dice piden justicia contra imputado por homicidio de hombre en la romana y muerte de niña en accidente San Pedro de Macorís. Esa es la noticia que trae FranklinCordero.blogspot.com en Pocho Padua comentando. Vamos a ver, dice Petróleo sube por encima de 105 dólares por primera vez desde el año 2014. Es la información que trae Pocho Padua. E Ignacio Luis, Ignacio Luis dice por acá, buenos días, Dios bendiga a todos los oyentes de este programa. La voz de Villahermosa, la ruta de los camiones hoy es la siguiente. Continuamos en el barrio del Tamarindo hasta el Play de Villa Progreso, el barrio detrás de la ferretería Díaz Mota y en el barrio Juan Pablo Duarte, kilómetro seis. Seguimos teniendo problemas con el camión que debe ir a Villa Caobas, por eso se pide disculpa. Bueno, vamos entonces, ¿qué me dice por acá? Sí, 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 pero acuérdate, David, que hay muchos, hay muchos, hay muchos días todavía, no puedo mencionar todos los apellidos de una beta, de chiesto. Sí, yo voy a mencionar esos tuyos. Sí, Braulio, en nombre de Manchon Brand, le doy las gracias, ya le envié o le avisé que usted le dedicó al programa, además, gracias por tratar de educar a la población, Alberto Dino. Dino, sí, gracias, hermano, qué bueno, ah, tú conoces a Manchon Brand. Me voy, vámonos Osvaldo, ¿verdad? Vámonos con el sondeo radial. ¿Cuál de esto piensa usted que tiene posibilidad de ser alcalde en Villahermosa en el dos mil veinticuatro? Félix Morla, Gisela Bautista, Fabio Noel, Repetir o Mariano Jazmín. Dígame, ¿para quién es su llamada? ¡Adiós, Jazmín! No, pero vamos a hacerlo en orden, esa está anulada, así no, vamos a hacerlo en orden, vamos a dar la checha, ¿ok? Vamos a hacerlo en orden. Dígame usted, ¿para quién es su llamada? Félix Morla. Félix Morla, comienza delante, Félix Morla, la primera llamada, ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. El sondeo radial, dígame usted, ¿su llamada? Su llamada. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Deben estar pendiente porque voy a cortar de una vez, solo tiene que mencionar el nombre y por ahí me voy. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla, ya tiene dos llamadas, Félix Morla, ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. El sondeo radial, Félix Morla, Yesel Bautista, Fabio Antonio Noel o Mariano Jazmín. ¿Cuál de ellos será alcalde o tiene posibilidad de ser alcalde en Villahermosa en el dos mil veinticuatro? Buenos días. Buenos días. Yesel Bautista. Yesel Bautista. Primera llamada para Yesel Bautista. Dos tiene Félix Morla. Fabio Noel todavía no consigue. Tampoco Mariano. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla, ya repite este muchacho, fue el mismo que llamó ahorita, ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Dígame usted. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis, por lo menos, como se dice, disimule. Buenos días. Espera, Fabio Antonio Noel. Fabio Antonio Noel, ya tiene una llamada, Fabio Noel. Dígame usted. Su llamada para quién es? Mariano Jazmín. Mariano Jazmín, empatado. Mariano Fabio Yesel, con una llamada, tres tiene Félix Morla. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla, cuatro llamadas, Félix Morla. Dígame usted. Su llamada para quién? Mariano. Mariano Jazmín, ya tiene dos llamadas. Mariano Jazmín, la gente de Villaverde, acuérdense que no vota. No me llamen de Villaverde por Félix, llamen de Villahermosa nada más. Usted no vota ya, si vive en Villaverde. Dígame para quién es su llamadita. Félix Morla. Félix Morla. Cinco llamadas para Félix Morla. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. El sondeo radial que ha puesto a la gente a hacer encuesta por todos los grupos de WhatsApp y Facebook. Buenos días. Buenos días. Félix Morla. Félix Morla. Seis llamadas para Félix Morla. Cuidado con Félix Morla. Saca una ventaja amplia. Félix Morla. Una llamada tiene Yesel. Una llamada Fabio. Dos Mariano Jazmín. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla. Siete llamadita. Llegó Félix al número perfecto. Siete. Así dice la gente que cree en numerología. Que el siete es número perfecto. Buenos días. Para Fabio. Dígame. Para Fabio. Fabio Noel. Dos llamadas. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos seis seis. ¿Cuál de ellos cree usted que podrá ser alcalde en Villahermosa en el dos mil veinticuatro? Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla. Ocho llamadas para Félix Morla. Una tiene Yesel Bautista. Dos Fabio Noel. Dos tiene Mariano Jazmín. Dígame usted. Félix Morla. Bueno, pero tan activa la gente de Félix Morla. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. ¿Y su llamada para quién es? Félix Morla. Diez llamaditas ya. Tiene Félix Morla. No han despertado la gente de Yesel. Tampoco la de Fabio. Ni la de Mariano Jazmín. Oh, pero ¿y qué está pasando? Dígame usted. Félix Morla. Oh, fresco. Me la doñita no llamo ahorita también. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Y recuerde que estos sondeos radial no tienen ningún rigor científico, ¿eh? Simple y llanamente estamos Coqui Acosta calentando la pista. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Eh? Félix Morla. Félix Morla llegó a doce por docenas. Son más baratitos, más baratos. A su orden, buenos días. Félix Morla. Félix Morla, pero la gente está activa con Félix Morla. Cuidado con los paquetitos. Cuidado con esas flotas. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. No llamen de Villaverde porque usted vive en Villaverde. Vota aquí. Él, deje que la gente de Villahermosa llame. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla. Usted no llama ahorita también. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Catorce llamada para Félix Morla. Yesel Bautista tiene una. Fabio Noel dos. Dos. Mariano Jazmín. ¿Y dónde está toda esa gente del cacique? ¿Qué pasa? Dígame usted. ¿Eh? Yesel Bautista. Yesel Bautista tiene dos llamadas ahora, al igual que Fabio Noel y Mariano Jazmín por igual. Dígame usted, ¿para quién es su llamada? Félix Morla. Félix Morla, caramba, quince años cumplió la muchachita, quince llamadas ya tiene Félix Morla. Le ha sacado una ventaja de trece llamadas. Félix Morla, a Yesel Bautista, Fabio Noel y a Mariano Jazmín, el sondeo radial de la revista informativa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para Félix Morla. Sí, hablen de una vez, señores. Dieciséis llamadas para Félix Morla, ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Y para, y dígame su llamada, ¿para quién? ¿Eh? Félix Morla. No, están repitiendo, están como pegados algunos teléfonos ahí. Denle chance a lo que tienen celulares allá en Villahermosa, ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. El sondeo radial que no implica que esos resultados serán así, pero simple y llanamente se calientan las pistas porque este sondeo no tiene ningún rigor científico. Simple y llanamente hemos creado esta situación, lo que ha dado, ¿verdad? A que en grupo de WhatsApp y también en Facebook hayamos visto muchas, muchas más después que hicimos la primera aquí. Buenos días. Buen día. Mariano. Mariano. Bueno, llegó a tres, tres días, estuvo el maestro bajo la tierra, al tercer día resucitó, se levantó victorioso sobre la muerte. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla llega a dieciocho. Bueno, ya tiene cédula, ya puede llegar a la universidad, ¿verdad? Dieciocho llamada para Félix Morla. Buenos días. Buen día. Félix Morla. Diecinueve llamaditas. Ahí están la gente de Félix Morla. Bueno, señores, están creando un monstruo. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Dice acá en su mayoría, repiten y son de Villaverde, la llamada de Félix Morla. ¿Me escribe alguien acá? Bueno, yo por eso les dije, para que tienen, dime. GPS, le tienen a la llamada. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo tú lo sabes? Buenos días. Sí, buenos días. Mariano Jazmín. Mariano Jazmín llega a cuatro, pero hay tanta gente que tiene y que Mariano en las redes. ¿Y cómo que pasa? Pues siempre, la mayoría oye el programa. Dígame usted. ¿Eh? Mariano. Mariano, están comenzando la gente de Mariano. Cuidado que Mariano es duro. Los motoristas, los muchachos. ¿Eh? Sí, dígame usted. Fabio Alcárdale. Fabio, llegó a tres, tres llamadas. Está ahí tirándole al tercero. Ya tiene tres llamadas. Y es el bautista, está detenido con dos. Buenos días. Buen día. ¿Eh? Dígame. Fabio. Fabio, Fabio. Cuatro llamadas para Fabio Antonio Noel, actual alcalde de Villahermosa. Diecinueve para Félix Morla. Cinco, Mariano Jazmín. Dos tiene Giselo Bautista. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla, la misma doñita de ahorita. Llega a veinte llamadas ahora. Félix Morla, si hacemos verdad lo que están repitiendo, entonces pudiéramos decir que son menos. Discúlpeme que algo me está poniendo a estornudar acá. A su orden, buenos días. Dígame usted. Anulamos esta, tiene que hablar de una vez, caramba, anímese, ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Dígame usted, ¿para quién es su llamada? Apenas, o sea. No, también está anulada, ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Solo tiene que decir el nombre. ¿Para quién es su llamada? Dígame usted. Dígame. Para Fabio. Fabio Noel llega a cinco. Cinco llamaditas tiene Fabio Antonio Noel. Dos tiene Giselo Bautista. Cinco tiene Mariano Jazmín. Vente tiene Félix Morla. A su orden, dígame usted. Mariano. Mariano, seis llamadas, seis llamadas. Solo diga el nombre. No le agregue más nada porque inmediatamente voy a cortar la llamadita. Solo diga el nombre a quién usted, a favor de quién está llamando. Dígamelo. Giselo Bautista. Dígame. Giselo Bautista. Giselo Bautista llega a tres. Tres llamadas para Giselo. Cinco para Fabio Noel. Seis. Mariano Jazmín. Veinte tiene Félix Morla. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla. Veintiuno. La señora está activa con Félix Morla. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Dígame usted. ¿Para quién es su llamada? Morla. Félix Morla. Llega a veintidós. Veintidós llamadas para Félix Morla en este sondeo radial. Recuerde que es apenas un sondeo radial. No tiene rigor científico. No es una encuesta. Es simple y llanamente un tanteo. Buenos días. Fabio. Fabio. La misma doñita. Cienes seis llamadas ahora. Fabio Antonio Noel. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Siete de la mañana con veinte minutos. En la revista informativa. Veltituá de la mañana. Dígame usted. Dios bendiga. No, no, no. Es que es. Dígame el nombre y ya. Anulamos esa. Anulamos esa. Tenemos que aprovechar el tiempo. Dígame usted. Dígame usted. Cuando repita. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Márquelo usted ahora. Solo diga el nombre a favor de quien usted llama y punto. Dígamelo. Félix Morla. Félix Morla. Ah, entonces llega veintitrés llamadas. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Pásame eso, hijo. Ven por acá. Dígame el nombre, por favor. A favor de quién su llamada. Fabio Noel. Fabio Noel llega a siete. Dicen lo que creen en la numerología, que es el número de la perfección, el siete. Vamos a ver. Dígame usted. Dígame. Buenos días. Perdió la oportunidad. Tienen que ser vivos, ágiles. Solo dígame el nombre, por favor. Dígame los buenos días. Mola, Félix Morla. Félix Morla llega a veinticuatro. Dos docenas de llamada para Félix Morla. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Dígame usted. El cacique. El cacique llegó a siete. Número perfecto, dicen algunos. Dígame usted. Mariano. Mariano Jazmín. Ocho llamadas para el cacique. Se acerca Mariano, pero tiene dieciséis llamadas. A favor, Félix Morla. Veinticuatro a ocho. ¿Eh? El siete tiene Fabio. Tres, Gisela Bautista. Dígame usted. Fabio. 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 Llegó a ocho llamadas Fabio. La doñita como que estaba medio triste, carajo. Dígame usted. No, eso no entendí. No entendí esa, ¿eh? Dígame usted. Dígamelo. Perdió la oportunidad también. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Todo debe ir anotándola, que no son válidas para así tener un conteo. Ojalá y Radamés esté en sintonía. Dígame usted, ¿cuál es? ¿Su llamada para quién? Para Félix Morla. Para Félix Morla llega a veinticinco. Ya con veinticinco años se puede casar, puede tener su primer bebé tres años después, etcétera, etcétera. ¿Y su llamada para quién es? Mariano. Mariano, que llega a nueve. Nueve llamadas para Mariano Jazmín, el cacique. Veinticinco para Félix Morla. Tres, Gisela Bautista. Ocho para Fabio Noel. Dígame usted. Gisela Bautista. Gisela Bautista llega a cuatro llamadas. Dígame usted. Dígame. Mariano. Mariano, que llega a diez. Ya se está haciendo adolescente. Mariano Jazmín. Diez llamaditas. Dígame usted. Fabio Antonio Noel. Fabio Antonio Noel. Comienza la gente de Fabio a despertar. Ya tiene nueve llamadas. Diez tiene Mariano. Cuatro, Gisela. Veinticinco, Félix Morla. ¿Cuál de ellos podría estar en la alcaldía de Villahermosa a partir del dos mil veinticuatro? Félix Morla, que ya fue en dos períodos. Gisela Bautista. Fabio Antonio Noel. El alcalde actual o Mariano Jazmín, el cacique. ¿Para quién es su llamada? Su llamada para quién. Félix Morla. Félix Morla, caramba. Llega a veintiséis. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Son las siete veinticuatro. A las siete veintisiete finalizo este sondeo. Así que aproveche. Dígame usted. Su llamada para quién. Félix Morla. Félix Morla, caramba. Llega a veintisiete. Una pela de calzón quitado que está dando Félix Morla en este sondeo radial, incluyendo a la gente que ha repetido su llamadita. Dígame usted. Ole Morla. Ole Morla. Ahí como que también, pero llegó a veintiocho. Así le decían al hospital allá, el kilómetro veintiocho de la autopista Duarte. Ahí estaba el psiquiátrico Padre Villini. Dígame usted, ¿para quién es su llamada? Félix Morla. Félix Morla. Llega a veintinueve. Uy, ocho cero nueve, cinco cincuenta, ocho dos seis seis. Dígame usted. El cacique. El cacique. Fue medio asustado, pero lo dijo. Once llamadas tiene el cacique. Mariano Jazmín veintinueve. Tiene Félix Morla. Cuatro, Yesel Bautista. Nueve, Fabio Antonio Noel. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla. Llegó a treinta. Ya es una persona adulta, ¿verdad? Con treinta años. Ya sabe lo que quiere. Tiene su profesión. Y hasta una casa ha podido comprar posiblemente a los treinta años. Dígame usted. El cacique. El cacique llegó a doce. Por docenas son más baratos, pero se le está haciendo tarde al cacique. Tanta gente que supuestamente tiene el cacique. Los motoristas, ¿dónde están? La juventud. Como dicen algunos del cacique. ¿Qué pasa? Orquídeo, ya tú no vives en Villahermosa, mi hijo. Dígame. ¿Cuál teléfono? Dígame quién. Fabio, Fabio. Fabio. Con una vez basta, hijo mío. Con una vez. No, no, no hay que acelerarse. Tienes diez llamaditas. Siete veinticinco. Quedan a las siete y veintisiete. Finalizo este sondeo. Dígame usted. Félix Morla. Félix Morla llegó a treinta y una llamadas. Ya ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Y su llamada para quién es? Fabio Noel. Fabio Noel que llega a once. Ay, ay, están casi empatados. Fabio Noel y Mariano Jazmín. Mariano tiene doce. Fabio tiene once. Cuatro. Yesel Bautista, treinta y una llamada para Félix Morla. Y su llamada para quién es? Félix Morla. Eh? El cacique. El cacique que llegó a tres. Uy, qué número raro para algunos. Siete veintiséis. Queda un minuto de llamadas. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. Dígame usted. Su llamada. Fabio Noel. Fabio Noel llegó a doce. Por docenas son más baratos. Ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis. Y su llamada para quién es? Félix Morla. Félix Morla que llega a treinta y dos. Y su llamada para quién es? Para Fabio. Para Fabio que llegó a trece. Empatados. Fabio y Mariano con trece llamadas. Treinta y dos. Félix Morla. Cuatro. Yesel Bautista. Y su llamada para quién es? Yesel Bautista. Yesel Bautista que llega a cinco. Voy a recibir cinco llamaditas más. Y la suya para quién es? Eh? Qué dijo? No entendí. No entendí. Cinco llamaditas más. Su llamada para quién es? Fabio Noel. Fabio Noel que llega a catorce. Me quedan cuatro llamaditas. Cuatro llamaditas. Y la suya para quién? Para Félix Morla. Para Félix Morla que llega a treinta y tres. La edad de Cristo. Me quedan tres llamaditas. Ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis. La suya para quién es? Félix Morla. Para Félix Morla que llega a treinta y cuatro. Oh, fresco. Me quedan dos nada más. Y la suya para quién? Fabio Antonio Noel. Fabio Noel que llegó a quince. Hay que celebrarle el cumpleaños. Eh? Me queda una. Una llamadita para quién será esta. Dígame usted. Mariano. Mariano Jazmín. Catorce. Y ahí finalizamos este sondeo radial. Catorce llamada para Mariano. Quince para Fabio. Cinco para Giselle. Treinta y cuatro para Félix Morla. Recuerde, esto es simple y llanamente un sondeo radial. No hay rigor científico en esto. Yo no le he dicho a nadie que esto es una encuesta. Son simple y llanamente gente que llaman. Algunos repiten. Pero son llamadas a favor de quienes ellos entienden. Eh? Son sus, es, eh, sus simpatías están a su favor. De acuerdo. Letrax Báez Publicidad. Un mundo de ideas con colores. Letreros lumínicos. Letras en alto relieve, en acrílico, en neón y en LED. Rotulación de vehículos, bajantes, vallas y soldadura en general. Letrax Báez Publicidad. Expertos en letreros publicitarios. Puede llamarlos al ocho veintinueve cuatro cero cinco cincuenta y cinco cincuenta y tres o al ocho veintinueve dos treinta sesenta y nueve cuarenta y seis. Búscalo en Facebook como Letrax Báez. Están en la calle de número treinta y cinco Villa Hermosa. A nombre de Letrax Báez Publicidad. La participación en la revista informativa del doctor Juan José de la Cruz Kelly. Máster en derecho laboral. De verdad. Seguridad social. Prestigioso abogado de los tribunales de la República Dominicana. Colega, hermano, amigo, activo, don Denny de la Cruz. Gracias, compañero de labor. Licenciado Braulio Mejía Morales. La voz única y original de Villahermosa. Sí, señor. Saludos y buenos días, Osvaldo, que nos acompaña los viernes. Saludo para el pastor Hilario Valio Díaz, ministro de la Iglesia Asamblea de Dios Piedra del Ángulo, en el Picapiedra. Saludo para el hombre de los derechos humanos, de Abuelo Autoimport, de la Casa del Alternador y Fragancias Internacionales Grandfather, Carlos J. Sánchez. También saludamos a nuestros compañeros David Antonio, nuestro experto en asuntos migratorios y pastor de la Iglesia Mansión de Dios. También a José Báez, quien es nuestro corresponsal desde la calle, el hombre noticia. Y J. L. Marte, quien es nuestro cronista deportivo estrella. También a nuestros directores, Rafael Carpio Espíritu Santo y el ingeniero Starkey Mendoza. Y a usted, que nos ve, nos sigue, nos escucha. Usted, que cada mañana está con nosotros desde tempranito, activo con la revista informativa. Vámonos con los saludos de los que están activos, están activos ya con nosotros. Y Saura Tejeda, también está Raquel Concepción. Hilda Jean, activa Hilda. También Elena Clark, está activa también. Miguel Moreno, ese es Guelo. Allá en Villanazaré, activo Guelo. Como siempre, Walner Andúhal, también. Belkis, Belkis Yanela Cristóbal, está activa también. Elvido Tolentino. Freddy, revelación activo, Freddy. Tengo también a Marilyn Nelson Rodríguez. A David Piantini, también. Porfirio Berroa, activo desde Costa Sur. Bendiciones, hermano. Carlos Perozo, como siempre. Carlos Vigilio Perozo, no se pierde la revista informativa. José Roa, también se activó. Tengo a César Augusto Mercedes, activo desde Villalacrán, activo. Domingo Medina, también activo. Julio César Vera, en el colmado Julio César, allá en San Carlos, activo Julio César. Juan Quiria Martínez, bendiciones. Porfirio Berroa, también. Marisol de la Rosa, buenos días. José Benjamín. También Baby Hubiera, activo, baby. Buche Santana, activo también, mi hermano. Tenemos a Mery del Flow, también activo. Allende de San Carlos. A Susana Colón, también activo allá. Ay, qué bien. José Benjamín, ese es el Grifo. Ajá, ese es mi hermano. Creamos juntos, Grifo y yo. Activo Grifo también, ahí, qué bien. También tengo a Luzmari Francisco, activa. Al ministro Ángel Castillo Polanco, también se activó. Bien. Bendiciones para todos ustedes. Delia Sosa, activo también. También tengo activo a Yolanda Brice, activa, perdón. Y a Luisa Marte. Bendiciones para todos ustedes que están activos en la revista informativa, viéndonos a través del Facebook Live que hacemos todos los días y por el cual transmitimos la revista informativa. Y usted puede estar en contacto con nosotros. Usted puede estar activo con nosotros a través de la revista. Rodolfo Castro también se activa con nosotros a través de Facebook Live. Usted se conecta por Facebook otra vez y vuelva a darle la campanita y a seguir para que usted pueda recibir las notificaciones. Si no la estaba recibiendo, entonces usted nada más tiene que darle la campanita y a seguir y ahí le llegará tempranito todo el tiempo. las notificaciones de la revista informativa. También llamamos saludos para Eduard Villafaña, ya en el Central Romana. Activo todo el tiempo Eduard Villafaña. Vámonos con noticias e informaciones, señores. He escuchado varios comentarios, la gente hablando de qué es lo que estaba diciendo Luis Abinader y que por qué le está participando. Bueno, incluso comenzaron hasta salir memes y grabaciones, videos. Algunos diciéndole a Vlad y mi pana, que no te lleve de Abinader, que yo no estoy en eso. Si tú vas a mandar algo para acá que no sea bomba, que sea cuarto, pero no, la gente no es fácil. Señores, lo que pasa es lo siguiente. Todo gobierno que tiene una alineación, o mejor dicho, tiene una afiliación con uno de las potencias, o con una de las potencias, o varias de las potencias mundiales, tiene que fijar una posición con relación a lo que está aconteciendo en el día de hoy. Eso es lo correcto, es decir, usted fija su posición. Usted y yo no tenemos que fijar ninguna porque nosotros escogimos a nuestro presidente para que él sea quien nos represente en determinado momento. Pero a todos los presidentes que tienen una alineación con los Estados Unidos, un acuerdo, una relación con este país, pues está fijando normalmente, debe fijar su posición con relación a lo que está aconteciendo en Ucrania. Pero a mí lo que me gustaría saber, eso que critican al presidente, ¿qué es lo que tenía que hacer Abinader? Aplaudir a Putin. O quedarse callado. O quedarse callado. Eso es lo que a lo mejor piensa. Eso es una alcahuetería. Es que todo gobierno que tiene relaciones internacionales con naciones que están envueltas en esta situación, deben fijar posición, deben obligatoriamente presentar una posición con relación al hecho. Y Abinader inmediatamente y enérgicamente condenó a Rusia y le hizo un llamado a retirarse, a retirar sus tropes de Ucrania porque entiende que no debe ser de todo. De cualquier cosita, lo peor en el mundo es Estados Unidos. Ay, que Estados Unidos, cuando van a buscar visa solo quieren la norteamericana. Partía de doble moralistas. Así mismo. Eso son unos falsantes. Pero de nada, de todo modo, las tropas rusas siguen avanzando en Ucrania, ya van tomando, están tomando Kiev, la capital de Ucrania, para no desestabilizarse, sino ya terminar de destituir. Y llegar a Kiev ya apoderarse del parlamento, el edificio del gobierno. Eso es destituir al gobierno. Y destituir al gobierno. En realidad, lo que... Al presidente. Sí, es lo que ya le pretende Rusia con los avances de sus tropas. Hacia Kiev. Se están anunciando diferentes cantidades de muertos, de fallecidos con los ataques rusos a Ucrania. Ucrania sigue haciendo un llamado a los países aliados para que le respalden o le apoyen y no permitan que Putin continúe avanzando. Pero, indiscutiblemente, todo lo que ha ido aconteciendo o todo lo que ha ido pasando es que no ha habido ningún tipo de resistencia contra las tropas rusas. O ha sido muy mínima la resistencia que han encontrado entrando a Ucrania. Y no ha tenido ningún tipo de dificultad Putin. Por eso ya sus tropas, que siguen avanzando sin nada que la detenga, están llegando a Kiev para tomar posesión del gobierno ucraniano. Bueno, hay protesta en todos los países del mundo, es decir, donde quiera que hay ucranianos. Aquí en República Dominicana, no sabía, pero sí hay ucranianos en Samaná. Sí. Y estuvieron... Como hay dominicanos en Ucrania. Y ya... La agarró y no pudo salir. Y muchos viven acá y tienen... Sí, porque en Samaná realmente hay muchos rusos. Hay muchos, hay una comunidad rusa en Samaná, específicamente en las terrenas. Y muchos ucranianos han ido emigrando. La República Dominicana no residen en el área de Samaná y principalmente en la terrena, en Cozón y en el Limón. Hay ucranianos residiendo. Y en el día de ayer y antes de ayer estuvieron haciendo algunas marchas y haciendo protestas, haciendo un llamado a Putin que se retire o que retire sus tropas de Ucrania. Otros han señalado que sus padres vivían en Ucrania, pero no se declaraban ucranianos, sino rusos. Que no, que Ucrania nunca fue un territorio independiente, sino que siempre fue un territorio ruso. Señalaban, vi comentarios de algunas personas que residen en la República Dominicana, diciéndoles mis abuelos vinieron de Ucrania y decían que eran rusos, no que eran ucranianos. Lo que entiende esa persona, supongo, es que Ucrania le pertenece a Rusia y que por eso estaría de acuerdo con el ataque de Putin a este país. Pero vamos a ver cómo va a continuar. Eso sí, va a afectar la economía mundial. Ya el petróleo comenzó ya a tomar un carril solo. Está corriendo solo, no hay quien le pegue la pelota. Y eso quiere decir que se va a ir un poquito lejos. Eso va a provocar, lamentablemente, una crisis a nivel mundial. Un disparo de los precios de los productos de primera necesidad que deben ser transportados con vehículos que consumen combustible. Que se desprende de ese producto, que es el petróleo, son derivados del petróleo. Y eso va a provocar un alza en los diferentes productos de primera necesidad a nivel global, en el mundo entero. Y eso va a afectar la economía de muchos países. Por eso, se están haciendo algunos llamados. De todos modos, al parecer, a Rusia y a Putin, le importa un bledo, como dicen los llamados que le están haciendo, y han continuado hacia adelante. En otro orden, los médicos actuaron con lo que tenían a la mano, con respecto a la vigilancia del COVID, paso a paso, y durante el periodo de tiempo que hemos estado sufriendo esta pandemia en la República Dominicana, los médicos han jugado un papel protagónico. Muchos han muerto, incluso, en el curso de la pandemia en la República Dominicana y en el mundo. Muchos médicos han muerto, médicos muy buenos que podían durar muchos años más. La llegada del COVID, lamentablemente, se lo llevó. Muchos actuaron o trabajaron conforme a lo que tenían a mano, como dije. Y en lo que va de tiempo de pandemia, pues, han logrado salvar muchas vidas, pero se han perdido también muchas vidas en el transcurrir de esta pandemia, que vino a establecer un sistema de vigilancia epidemiológico en todos los sistemas de salud del mundo entero, incluso en los más evolucionados sistemas de salud del mundo, se vino a establecer un tipo de vigilancia, de controles, de medicinas específicas con relación a esta pandemia. Incluso una variedad de muestras para detectar el virus en las personas se han ido creando para poder determinar si usted está padeciendo o no de ese mal que se parece mucho a muchas de las afecciones gripales que eran comunes en la República Dominicana. Independientemente de todo, ya particularmente se ha comenzado a decir que el COVID será una enfermedad endémica, es decir, que la recibiremos constantemente, como mismo nos da la gripe todos los años en el cambio de clima, como nos da la influencia, que muchos ya para inicio de diciembre comienzan a colocarse la vacuna contra la influencia para no tomar o no recibir ese virus tan fuerte de gripe que a veces comienza con el inicio del invierno, el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Muchos se colocan esa vacuna contra la influencia para evitar ser contagiados. Eso mismo va a pasar con lo que tiene que ver con el virus del COVID-19 o SARS-2, como quiera que le llame, que va a haber que estar pendiente de él todos los años con relación a que no se va, sino que va a continuar con nosotros. Nada, seguimos con más de la revista informativa. Día del Patricio Matías Ramón Mella, 25 de febrero año 2022. Algunas actividades, entiendo, deberán realizarse en el país con motivo de este día, donde se conmemora, repito, el día de el Patricio Ramón o Matías Ramón Mella, Ramón Matías Mella. Dice por acá un joven dominicano estudiante de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Odessa en Ucrania, se encuentra desaparecido desde hace varios días luego de intensificarse el conflicto Rusia-Ucrania. Se hace un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que coordine su búsqueda y que pueda volver al país. Reiterar felicitaciones para mi hija más pequeña, Brianny Mejía Arrijo, quien está de cumpleaños hoy. El programa dedicado a los apellidos Guzmán, todo el que sea apellido Guzmán, el programa es de ustedes. Y las tres personalidades que hemos elegido saludar durante el programa. Vamos a recibir al Pastor Hilario Valio Díaz Chelo a través de la línea telefónica. Adelante, Pastor. Bueno, no, escúseme, hermano, estamos esperando la llamada del Pastor Hilario Valio. Adelante, Pastor. Muy buen día, Braulio Mejía Morales. La voz de Villermos. Sí, señor. Saludos. ¿Qué le dio, Pastor? Pastor. Pastor. Vuelva a intentarlo, Pastor. Un colapso, colapsó la llamada, ¿verdad? Vamos a esperar a que el Pastor vuelva a comunicarse con nosotros para que pueda realizar su sección desde o a través de la línea telefónica. Adelante, Pastor. Sí, buen día. Muy buen saludo. No interrupción aquí. Saludos también a Carlos J. Sánchez. El hombre de Abuelo, tu importo. Saludos. A todos ustedes, señoras y señores, buen día. Que Dios les siga bendiciendo y ayudando de una manera abundante, de una manera grande en este día que Dios nos regala. Gracias al Señor Todopoderoso que nos da la bendición de poder vivir, de poder respirar, de poder caminar, de poder servirle en este día. Hoy, hoy, 25 de febrero del año 2022, viernes 25 de febrero, la gracia de Dios nos acompaña siempre. Hoy es el 56º día de este año. Es decir, que hoy transcurren 56 días y quedan 309 para finalizar este año 2022. Comenzó bien y terminará bien, así que quiere escuchar, amiga nuestra, ya en la ferretería letallista. Pero hay tiempo suficiente para seguir haciendo ajustes. Ay, que ya somos una guerra, que pudiéramos desabastecernos de petróleo, de gas. Vamos a confiar. Seguimos orando y confiar que seguiremos bien en el nombre de Jesucristo. Hoy, 25 de febrero, día de Mella, conocido aquí en República Dominicana como día de Mella, por el natalicio de Matías Ramón Mella, uno de los tres padres de la patria. que es, hace, o más bien, uno de los principales hombres artífices de la independencia del país, que coincide también con el Día de las Fuerzas Armadas, la República Dominicana, efeméride establecida a través del artículo 12 de la Ley 873, que es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Así que, ya lo saben todos, día de Mella, Matías Ramón Mella Castillo, y también día de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. Estas son las efemérides más destacadas para hoy, 25 de febrero, 26º aniversario del natalicio de Mella. Quiero aprovechar y saludar también a los que celebran cumpleaños hoy, 25 de febrero, saludos hoy para Yolanda de los Santos Soriano, esposa de Darío Soriano, en su nomástico, saludos para Víctor Lamoní, también feliz cumpleaños. Mañana, sábado, que no tendremos programación, le envío saludos para Dani Quesada, Dani Carruach, el Carruach de los Pobres. Dani Quesada, cumpleaños mañana, 26 de febrero. La gracia de Dios lo cubra siempre y protege a su familia en este su nomástico y siempre. Así los felicito en su cumpleaños en este día y que Dios le ayude siempre. Y también le envío cumpleaños, le felicitaciones de cumpleaños mañana, 26 de febrero, para el joven Luis Ángel Rodríguez Encarnación, celebra cumpleaños mañana también, que Dios lo cuide, lo bendiga siempre. Mañana, cumpleaños, Pedro Torres Mercedes, conocido como Salvador, Salvador, exjugador de softball, Umpire, ahora, saludos para Salvador en su cumpleaños mañana, el pastor Miguel Vázquez Carvajal, allá en Villahermosa, pastor de la iglesia, de la iglesia, amor inagotable, saludos para él, saludos también para Néstor Rodríguez, feliz cumpleaños en este día, que Dios lo cuide mucho más y Dios lo guarde en su cumpleaños mañana, sábado 26 de febrero, que Dios lo cuide muchísimo. Y a todos los que celebran, y no lo mencionaré, no lo mencionamos. El próximo domingo, el próximo domingo, se celebra un aniversario más de nuestra independencia, centésimo, septuagésimo, octavo aniversario, 178 años, de la fundación de la República Dominicana, próximo domingo, 27 de febrero, día feriado en la República Dominicana, bueno, también es domingo, pero es feriado, así que 27 de febrero, saludos a los que celebran cumpleaños en este día, quiero saludar a Aida Caravaggio, a la viuda Caravaggio, ella está celebrando cumpleaños el próximo domingo, y también para Annie Van der Hoels, Fedora Van der Hoels, pero la conocemos como Annie Van der Hoels, celebra cumpleaños el próximo domingo 27 de febrero, la bendición de Dios la acompaña siempre, en su cumpleaños, así es, señores, antes de entrar con los hechos, quiero recomendarles los servicios de Julio Domínguez, Julio Domínguez es un programador de Fire Stick y TV Box, son unos dispositivos que se conectan al Smart TV, que tiene internet, no necesita ninguna compañía de cable del mundo, oiga bien, porque es más completo, que la más completa compañía de cable del mundo, porque tiene de todo ahí, Julio Domínguez le programa a su cajita, usted la compra, o compra el Fire Stick, o si no sabe, lo puede decir a él, en cuanto a la tierra, y él se lo programa, se le entrega, mire, así que se usa, y usted en su casa lo conecta, y no tiene que pagar mensualidad, mensualidad, ni nada, y le sale, porque lo que usted paga es un año, una compañía de cable, pero esto no dura un año, esto dura varios años, y no tiene que volver a pagar, si acaso, eso es un servicio de actualización, que se lo puede dar, llámelo ahora, escríbale, le voy a dar el número de Julio Domínguez, 809-405-4739, lo que usted tiene que tener es Smart TV, e internet en su casa, pero si bien, usted puede, si no quiere comprar la cajita, el Fire Stick, le programa a su televisor, si su televisor es Android TV, él se lo programa también, por un módico precio, Julio Domínguez, programador de Fire Stick, y TV Box, y siempre yo le recomiendo, la Super Lavandería, mi compadre, ahí en la Padre Abreo, número 17, ahí está, lavado y planchado, sus ropas, trajes, colchas, lavado de alfombra, Super Lavandería, mi compadre, comuníquese, porque también tiene servicio a domicilio, usted que no quiere salir, porque hay muchos tapones, porque no tiene tiempo, porque va a trabajar, en la casa, le deja ahí, las ropas, Super Lavandería, mi compadre, comuníquese con Mayelin, al 829-435-3533, o al 809-889-2249, directamente con el jefe, saludos para ellos, y en su sucursal, allá en, la doctor Ferri, número 2, que es aquí, en la avenida Libertad, y le recomiendo a Charles, más aluente a Charles, que está ahí, en la calle Independencia, número 92, esa es la ruta, de los carritos, de Villaverde, ahí está, Charles, Cell, y algo más, y les recuerdo, que también anunciamos, el taller, de, motores, y pasolas, Edward, ahí en la calle, número 27, de Villa Nazaret, ahí está, para que usted, pueda resolver, su problema, de mecánica, para su motor, o comprar una pieza, usada de pasola, que no encuentra, en ningún lugar, lo puede conseguir, en respuesta, de pasolas, de usado, pasola, Edward, voy con los hechos, cortesía, de la fundación, Benzán, allá en la, en Villahermosa, la fundación, Benzán, trabajando, por la educación, integral, de los villermosenses, y con planes, sociales, ahí, de José Benzán, José Lucía Benzán, Montero, y también, del diputado, Edward Espíritu Santo, que trabaja, diariamente, a favor, de la comunidad, ahí están, vienen los hechos, acontecidos, en una fecha, como en la historia, en una fecha, como hoy, mil setecientos setenta y ocho, nace, en Argentina, José Francisco, de San Martín, conocido, como el general, José de, para el año, mil ochocientos dieciséis, nace, Matías Ramón, Mella Castillo, patriota dominicano, uno de los, tres padres, en mil novecientos cinco, concluyen las obras, del túnel de Simplón, que comunica Suiza, con Italia, en mil novecientos treinta y cinco, nace, Lois Lumière, quien presenta, o más bien, ese día, no nació, sino que ese día, ya estaba grandecito, y presentó, en la Academia de Ciencias de París, una secuencia de cine, en relieve, en mil novecientos setenta y dos, Estados Unidos, lanza la sonda Pioneer, diez, a Júpiter, con un mensaje, dirigido a posibles seres, extraterrestres, inteligentes, que haya por allá, en mil novecientos noventa y uno, el gobierno de Irak, ordena a sus tropas, abandonar Kuwait, para el año, mil novecientos noventa y ocho, el Pentágono, sufre el mayor ataque, de piratas informáticos, para el dos mil tres, Corea del Norte, reactiva la central nuclear, de Yongbyum, donde mantiene, ocho mil barras de plutonio, con las que podría construirse, seis bombas atómicas, y finalmente, para el año dos mil cuatro, un grupo de arqueólogos españoles, anuncia, el hallazgo, de un importante yacimiento, rico en fósiles, retos fósiles de dinosaurios, en la localidad de Río Deva, en Teruel. Señores, hasta aquí las efemérides, recuérdenlo bien, Cristo viene pronto, continúen, con la revista informativa. Gracias por ver el video. Te doy gracias mi señor por brindarme tu perdón Me has llenado de alegría y tú me diste salvación El sindicato de choferes y empleados de microbuses Sichoén Se regocija junto a su pueblo Celebrando los 39 años de su fundación Con una gran cantidad de premios para sus usuarios En agradecimiento a la fidelidad mostrada durante todos estos años Ven y celebra con nosotros este sábado 5 de marzo Desde las 4 de la tarde en la esplanada de nuestra terminal en La Romana Con el poderoso mensaje del apóstol y pastor Rolando Betivier Y en los cánticos Maura Telemaco La adoradora Adriana Green y Sabina Félix Pide tu boleto y participa en la rifa Donde sortearemos un carro, 4 motores, una pasola y decenas de electrodomésticos Gózate en el señor Gana y celebra con nosotros Los 39 años de Sichoén Un expreso hacia el futuro Si quieres vestir tu pinta Ya vamos a siempre estar Debes ser tenente pinta Que solo hay un lugar Para comprar Quiero ver Con variedad Como se llama Te Chireno Tenis Te Chireno Tenis Quiero ver De Chireno Tenis Tiene mercancía nueva Con grandes descuentos En la mercancía nueva De Chireno Tenis Ubicada en dos sucursales Gregorio Luperón número 133 En Ficha Nazaret Y la avenida Santa Rosa Número 136 De Chireno Tenis Full de mercancía Descuentos especiales De Chireno Tenis Donde tú armas tu pinta Asomiro Expreso Romana Los pioneros en el transporte Desde 1981 Para viajar a San Pedro de Macorís O Santo Domingo Con más calidad Mejor servicio Mayor economía Y mejores atenciones Salida cada 30 minutos Envío de paquetes Y valores Ubicado de manera céntrica Para su mayor facilidad En La Gallera Con avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Caracas En la zona oriental Frente al hospital Darío Contreras Teléfonos 809-550-33168 829-221-9008 Asomiro Expreso Romana Tu mejor elección Para viajar Como te lo mereces Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo Lo que usted necesita Y algo más Por eso A la hora de comprar Sus útiles deportivos Hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia Útiles deportivos Como Bates Guantes Bolas de softball Y béisbol Y béisbol Guantilla Muñequera Casco protector Bicicleta Pasamontaña Además Ropas de vestir Tanto casual Como deportiva Y mucho más Estamos ubicados En la Teniente Amado García Número 62 En la Aviación En la Aviación Info 829-329-8900 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez Cambio de aceite Filtros Mecánica ligera Grasa para transmisiones Mecánicas y automáticas Diferenciales Todo tipo de seguros Para su vehículo Autoservicios Sánchez Con las atenciones De su propietario Domingo Sánchez Y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe de aceite Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Número 42 Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar Con teléfonos 809-556-4447 Y 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa toda la romana Y la región este del país Sobre sus grandes especiales Y facilidades En precios de electrodomésticos Neveras Estufas Lavadoras Juegos de aposento Abanicos Plantas eléctricas Equipos de música Televisores Y mucho más En Melliza Comercial Lo tienes todo Para amueblar tu casa Viernes Negro En Navidad Reyes Magos Y hasta la viejita Belén Tres vehículos Para que le lleven su mercancía De forma inmediata Estamos en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Llámenos al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Les brindarán Las mejores atenciones En Melliza Comercial Tu tienda De verdad De verdad Fragancias Internacionales Grandfather En la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo Todas las fragancias A precio de almacén Tenemos marcas desde Ferragamo Easy Miyagi One Media Y otras Para todos los gustos Y todas las clases Fragancias Internacionales Grandfather Visítanos en la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo O llámanos Al 809-813-1727 Fragancias Internacionales Grandfather Abuelo Autoimport Todo barato Vehículos nuevos y usados De todas las marcas Facilidades de financiamiento Y la asesoría de expertos en vehículos Abuelo Autoimport Visítanos en la curva De la Pedro a Lluveres Esquila Julio a García 197 La Romana O llámanos al 809-813-1727 Y 809-467-9848 Abuelo Autoimport Todo barato Búscanos en Facebook Abuelo Autoimport Y escoge el vehículo de tu preferencia Abrió en La Romana Y para todo el Este Loco Lo continuamos Señoras y señores Su espacio favorito De noticias y comentarios Cada día Señores Lo que hacemos Se llama Sondeo radial No encuesta Esta Yo tendría que hablar En húngaro Será Dios Pero la gente No Pero Dios Es un sondeo radial Y como siempre digo Esto no tiene rigor científico Es simple y llanamente Una forma de mantener animada La audiencia De acuerdo En el caso de los participantes De hoy Félix Morla Yesel Bautista Fabio Noel Y Mariano Jazmín Los resultados fueron 34 llamadas Para Félix Morla 5 para Yesel 15 para Fabio Noel Y 14 para Mariano Jazmín Eso es un sondeo radial Eso no es encuesta Inclusive Anulamos 6 llamadas Y tenemos la percepción De que por lo menos 9 personas repitieron Tratando de hacer un ejercicio ¿Verdad? La voz Ubicando las voces Como 9 personas repitieron Eso no es seguro Simple y llanamente Para mantener animado A la gente ¿Ok? Melisa Comercial La verdadera amiga del hogar Con precios de madre y padre Todo el año 4 niveles Donde usted puede conseguir Absolutamente Todo lo que busca En electrodomésticos Domésticos Marcas Precio Calidad Y garantía Don Melido Mercedes Su amada querida Y distinguida esposa Esther Y su equipo Le esperan allá Saluda a Gilla La Cuellana En la Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Melisa Comercial En la revista informativa Presenta la participación Del jefe del Comité Dominicano De los Derechos Humanos En todo el país Carlos J. Sánchez Gracias Licenciado Braulio Mejía Morales La voz La voz auténtica La voz Original La voz De Villahermosa Él sigue trabajando En el ayuntamiento Allí está Para servirle A toda esa comunidad Braulio Mejía Morales Saludos Bendiciones Para el pastor El pastor De la comunidad El licenciado Hilario Valio Díaz Él sigue trabajando En el populoso sector De la calle 17 Ahí está El pastor Al junto De su esposa Y un gran equipo En la iglesia Piedra Del ángulo Buen día Para el escritor El doctor Juan José De la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Y otras especialidades Con él Está hoy Con nosotros Aquí en la oficina Los viernes Creo que hay un complot A uno que le llaman Osvaldo ¿Eh? Bueno No sé Qué es lo que está pasando Pero Todo bien Tranquilo Saludos Para JL Martes Con Anita Deportivo Al pastor David Antonio Si usted tiene que preparar Algún documento Y no tiene la forma Porque Hay que traducirlo Al inglés Al francés Al alemán Al italiano Al portugués Mandarín Ahí están las oficinas Del pastor David Antonio Y él le dirá Cómo debe hacerlo Gracias Buen día A todos los amigos Hermanos Que comparten con nosotros A través del titular De la mañana La revista informativa Toque de queda De lunes a viernes Hoy Ya finalizamos Porque Sábado Y domingo Es descanso Y entonces Ya el lunes Pues Arrancamos Otra vez Con el titular De la mañana Gracias De corazón A todos esos choferes Que son multiplicadores Del titular De la mañana Desde las 5 a.m. Ellos están listos Checando El aceite El líquido De freno El agua De radiador Para salir A dar un servicio A interconectar Al empleado Con el empleador Que bueno Que tenemos Esa hermosa Y grata Oportunidad De saber Que la flor del este Es de hombres Y mujeres Que le gusta Trabajar Le gusta Hacer Las cosas Correctas Es una Pequeña minoría Aquellos Que Que no hacen Lo correcto Y que no Están listos Para dar El todo Por el todo En favor De las cosas Que deben Hacerse Bien Y eso es Interesante Saludos Buen día Y como tú Estás Amigo lindo Que bueno Por acá Hay un joven Muy nuestro De esta ciudad La romana Y querido En Villahermosa Jampier Siempre está Haciendo actividades Compartiendo Con la fundación Los niños Todos los demás Saludos Para él Su esposa Y toda su familia Y ese equipo De trabajo Gracias de corazón A todos los Internacionales Que comparten Con nosotros Que nos dan La grata Oportunidad De poder Hacer Que nosotros Sepamos Que ellos Allí Pues Están conectados Con nosotros Eh A través De la www.ministeriobendición.com Ustedes lo pueden hacer También pueden Acesar A través De Las redes Sociales Eso es el mundo Señores Ustedes se Interconectan Y de manera Automática Pueden ustedes Disfrutar Del Tituá De la mañana La revista Informativa El toque de queda Gracias De corazón Recordarle a todos Y a todas Recordarle a todos Que Cosita bebé Todo lo que usted Quiere Para su niño O su niña Desde cero Hasta doce años Ahí están ellos Llegó mi nieta Everline Marit Quiero aprovechar Para saludar A mi distinguida Hija Que está Acá Con nosotros Eh Estamos disfrutando De cerca Ahora de nuestra Querida y amada Nieta Everline Marit Que comparte Con nosotros Para Ana Karen La doctora Odontóloga La doctora Ana Karen Sánchez Que está con nosotros Acá En su tierra Natal Saludos para ella Y todo lo que está En casita Estuvieron ayer Allá En Cositas bebé Ahí En la bienvenida Creales A donde su hermano Estar y Javier Allá Estuvieron ellos Compartiendo Eh Que bonito Chelani Y todos los demás Vaya Y usted se dará cuenta Que si vale la pena Comprar en Cositas Bebé Y eso es lo más Interesante De todo lo bueno Que Que existe Y que tenemos Y que hay que Disfrutarlo En favor de este pueblo Señores En esta Hermosa Mañana Eh El mundo Tiene la mira Puesta En lo que está pasando Allá En Ucrania Por lo que Ha tomado Una decisión Fuerte Mr. Vladimir Putin Eh Están Ellos En una alta Desesperación Eh Él ha sido Categórico Ha hablado Eso es un asunto Interno De mi casa Y nadie puede Meterse en esto Dijo El presidente De los Estados Unidos Mirando de lejos Tendrá Rusia Que dar un informe De lo que pasa en Ucrania No pudo decir Más de ahí El presidente Biden De los Estados Unidos Porque es un asunto Muy interno De hecho Hay muchos Ucranianos Que Que están pidiendo Que Rusia Intervenga Por situaciones Que el tiempo No nos permite Explicar Y como sucedieron Desde aquel tiempo De Borgachov Lo que aconteció En Ucrania Y en Rusia Bueno pues Eh Muchas personas Siguen orando En favor De lo que está Aconteciendo Esto será Y es natural Conforme lo establece El artículo 24 Del libro de Mateo En los últimos tiempos Habrán guerras Y rumores de guerras Y eso es parte De De todo Lo que está Aconteciendo En el mundo En los últimos años Ha dicho El presidente De República Dominicana El presidente Luis Abinadel Corona De manera Un poco Enérgica Parece que Quiso dejarse sentir Pero En esos pleitos De adultos No entran Los muchachos Y usted entiende Claro República Dominicana Ante situaciones Similares No debe ni hablar No que no puede No debe Eh Por lo que se conoce Son asuntos De Países De naciones Que tienen Poderes Por eso se le llama Potencia Y ya ustedes se imaginan En que posición está La nación Dominicana En este momento Es Un país De acá De América Pequeñito No tiene ninguna fuerza Para hacer Ni llamado En lo que concierne A un Conflicto Bélico Internacional Pero Eh Quiso hacerlo Y dejase sentir Sobre la situación Que está pasando En Ucrania Y que dentro De esos parámetros A veces son decisiones De dos hombres Que dice uno que sí El otro dice que no Pero al final Las consecuencias Las sufre El pueblo Que muchas veces No tiene participación De De Defenderse O O de salir a correr Por lo mismo Que se está presentando Ya que dos Hombres Dijeron que tú Dijiste que sí Yo dije que no Emma no va a entrar Yo digo que sí Y ya ustedes se imaginan Pero Se le da facultad A un hombre O a un equipo Para que dirija Una nación Y cuando hay que tomar Decisiones Sobre esa nación Pues entonces Tiene que Que asumirlo Y eso es parte De la problemática Que se presenta Retornando A nuestra Pequeña isla La nación dominicana Y a esta pequeña provincia Imaginémonos Que el país Habla de 10 millones De habitantes Cuando Hay por ahí Estados Que tienen Por ejemplo El estado de Nueva York Tiene aproximadamente Unos 22 millones De habitantes Nada más el estado De Nueva York Porque Estados Unidos Tiene 330 millones De habitantes Y yo te puedo saber Si aquí somos muchos O no Aquí hay 10 Y solamente El estado de Nueva York Tiene más de 20 Más del doble De lo que tiene La República Dominicana A eso se llaman Y ni hablar De otras naciones Como China Mil Doscientos millones La India Mil tantos millones Entonces Usted está hablando De muchas Pero muchas personas Que viven En esos países Sumamente Ya desarrollados Como los que hemos Estado mencionando Y retornando A esta nación A la ciudad De la Romana Dos jóvenes Que fueron apresados Iban a atracar A una mujer Quisieron defenderse Después que ya Estaban presos Diciendo Que 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 Ella Y no encontraron Que decir Y van a ser Sometidos A la acción De la justicia Hay que limpiar Las calles En el buen sentido De la palabra Por eso Esos operativos Que se están haciendo Hay que seguirlo Haciendo Demachando Nosotros Vamos a ser Reiterativos Los que no estamos De acuerdo Ni estaremos Es Que usted Presenta Ejemplo Un documento De identidad De una empresa De una institución De una fundación Donde usted Está acreditado Si yo laboro En esa empresa Y entonces Como quiera Se lo llevan No debe ser Ahora Usted anda en una Pasola Los papeles A pasola No tengo Su cédula Tampoco Entonces usted Hay que depurarlo Hay que ver Como dicen Los muchachos Que lo que Con usted Para poder garantizar Que Que está Correcto O como ha sucedido Que si la persona No tiene problema Pero no tiene documento Ese motor Esa pasola Hay que darla Retenida Hasta que usted Traiga Los documentos Entonces Ahí se le entrega Eso significa Trabajo correcto Para que puedan Funcionar Como debe de ser Y que las cosas Estén bien En otro orden La Dirección General De Migración Hizo otra vez Acto de presencia Haciendo operativos Y apresando Sobre todo A ciudadanos Haitianos En la provincia De la Romana Hay italianos Hay alemanes Hay franceses Hay americanos Hay colombianos Hay venezolanos Pero solamente Apresan A los haitianos Yo estoy de acuerdo Que se hagan los operativos Pero que no sea Clasificado Solamente a un grupo Determinado Y es Penoso Decirlo Pero Muchos de los casos De ellos Vienen A trabajar A este país Y se pueden ver Habrán otros Que no lo harán En el sentido Que persiguen Otras cosas Pero muchos De esos Haitianos Que vienen A la República Dominicana Y ustedes Pueden verlo Mujeres Con asunto En la cabeza Vendiendo Aguacate Limones Mandarinas Guineos Otro Lo ve con una Carretilla A otro Lo ve Trabajando La construcción Y otro Trabajo Pero Parece que solamente Le interesa A la Dirección General De Migración Solamente Apresar A los Haitianos Debería También Entonces Si se persigue Aquellos Indocumentados Que están De manera Ilegal En el país Entonces Deberían También Apresar A otros De otras Naciones Que se encuentran En el territorio Dominicano Si hay momentos Que se nota La exageración Quiero recordarle A ustedes Como siempre De papito Préstamo Papito Préstamo Es el mundo Escuche bien El mundo Del préstamo Es papito Préstamo Porque ahí Usted tiene La oportunidad De comprar Una casa Un solar Un apartamento Usted quiere Dinero Acérquese A papito Préstamo Ahí mismo En la Castillo Márquez En el sector De Bancola A cualquiera Que usted le pregunte Al motoconcho A la señora ¿Dónde está papito? Ahí doblando ¿Dónde queda papito? Ahí doblando Si usted le dice Que por acá Yo he estado Hablando del tema Entonces usted Tendrá unos cariñitos Especiales Y eso es sumamente Importante Para aquellos Que comparten Señores La situación De nuestro querido Roberto 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 Electrónica O Roberto Electrónica Es un joven De esta ciudad De la romana Un joven Que Le conocemos Desde hace Que se yo Treinta y cinco Cuarenta años Caramba Que yo soy tan viejo Por ahí Conozco A Roberto Su madre Su esposa Cuando se casó Y a todos los demás Viviendo ellos Ahí en la calle Primera Del ensanche Laos Pero de repente Aparece una señora Diciendo Que Donde ellos están Eso le pertenece Y que ella Es la dueña Absoluta Y que Va a hacer Lo que bien Le venga Como dicen Por ahí En el campo En Gana Esa situación Ha provocado Que Se le ha hecho El llamado A las autoridades Competentes Y no han querido Entrar en acción Cuando situaciones Como esta Suelen Si no se le presta Atención Suelen terminar Con situaciones No agradables Que ni voy a decirlo Por acá Pero A veces Se toca la puerta De una institución Que está Para servir Usted tiene Una situación Matrimonial Usted tiene Un conflicto De pareja Existe Una oficina Que se le llama Violencia de género Que está En la Respaldo Avenida Santa Rosa Y usted Ahí Mire Yo tengo una situación Con mi esposa Yo tengo una situación Con mi esposo Entonces ellos Están listos Para darle El servicio O es lo que se espera Usted tiene Una situación Con un vecino Una situación Ya un poco Delicada Si no da tiempo A usted ir a la fiscalía Y poner una denuncia En contra de ese ciudadano O de esa ciudadana Que es lo correcto Para que no se tome La justicia Como decimos En la mano O por la mano Y usted accionar Entonces usted hace Lo correcto Si el asunto Se va a más Y el vecino O la vecina Le saca un machete Un puñal Dos piedras Una pistola Una granada Un cañón Entonces Eso se llama Fraglante Usted está en el deber Y en el derecho De llamar la policía Que es la que trabaja Para la tranquilidad Y debe accionar Ahí Entonces muchas veces Se presentan situaciones Y quienes están Para corregir Una situación No entran No, no Espérate No aguanta No No es así Y comienzan A mover la ficha Dando vueltas Hasta que no se presenta Una situación Si entonces Se arma un asunto Espérate Que Ahí De una vez Aparecen Pero Allí en el campo mío Decimos Que la medicina preventiva Es mejor Que la curativa No esperar Que pasen situaciones Para luego Querer Accionar Porque entonces Ahí sí Usted agredió Usted hizo esto Y entonces Ahí aparecen todos Para castigar A quien Cometa Tal Situación Entonces No podemos esperar Señores Recordar otra vez Que estamos En febrero Mes De la patria Dominicana El esfuerzo Marcado Por hombres Y mujeres Para que Nuestra nación Fuese una patria Libre e independiente No Como algunos creen Que solamente Es de los haitianos Sino de cualquier Otra nación Que quiera intervenir A mí de manera Individual Me gusta Cuando veo Las escuelas Los colegios Hacer Eventos Alusivos A veces Hay algunas Que tienen Preparan Los niños Preparan Algunos Que parecen A Duarte Le preparan Los bigotes Le ponen Los cabellitos De lado Le ponen Un saco Se ve muy bonito Y los niños Se identifican Con eso Cuando Se hace Para que No se olvide Porque La historia No escuchada No entendida Probablemente Que usted Esté obligado A repetirla O a vivirla En un momento Determinado Entonces ¿Por qué No Hacer Lo importante? Fíjese Que el tiempo De la niñez Es tan hermoso Que usted Está concentrado A jugar A esto Pero A medida Que se le va Poniendo Esa inyección De la historia Del saber Del aprendizaje Ese niño Va naciendo Va creciendo Perdón Va creciendo Con ese conocimiento Con el deseo De aprender más De la patria Dominicana Y entonces Eso luego Queda insertado Para siempre Por él O por ella Que lo esté Escuchando Que lo esté Disfrutando Hay gente Que no conocen Quien fue Juan Pablo Duarte Diez El ideólogo De Nuestra Querida Independencia Se sumaron A él Tres Que brillaron Dos Que brillaron Con luz Propia Probablemente Más que los Demás Por sus Posiciones Como fue El caso De Francisco De Rosario Sánchez Así como Ramón Matías Mella Que tuvieron Que Asumir Posiciones Protagónicas Para Para que pudiera Hacerse Ya que se Perseguía La cabeza De Juan Pablo Duarte Y tuvo entonces Que salir Corriendo Hacia Venezuela Donde de hecho Murió Se dice que de manera Muy abandonada No tenía nada Hasta en casa Desarquilada Pero Creo que se Llevó La satisfacción De haber Luchado Cuando Pasó Eh O pasaron Situaciones Tan fuertes Que Parecía Todo Devolverse Atrás Entonces Tuvo que Asumir Otro Rol Eh El general Gregorio Luperón Que Si fuese En campo De posiciones Debía Asumir La cuarta Posición De 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 ese Sacrificio Y de ese Trabajo Para que Hoy La nación Dominicana Pudiera Enalvolar La bandera Tricolor Con un hermoso Escudo Y una Biblia Abierta Allí Por ese Sacrificio Que hicieron Los mártires Eh Allí Eh En todo lo que Se la jugaron Eh Y mujeres Que Que también Tuvieron que hacer Un excelente Papel En favor De la nación Dominicana Señor Finalizo diciendo Que siguen Los accidentes En esta ciudad Romana Un accidente Muy fuerte En la avenida Padre Abreo Próximo a la rotonda La gente No quiere Respetar Esto parece Como un asunto De un disco Rayado De uno hablar Todo el tiempo Lo que está pasando La gente El semáforo No quiere Se meten en rojo En verde En amarillo En blanco En azul A ellos no le importa Y hay algunos Que ven el semáforo En rojo Y vienen a tal Tan alta velocidad Que tú dices Pero y si le toca Frenar Eso no le importa Y yo digo Bueno Tenga Dios misericordia Agradecer como siempre Almacene Cristo Viene El que más barato Vende Ustedes lo conocen Ahí en la General Gregorio Luperón Y ahora en el Tamarindo Allá En Villahermosa Ahí está Almacene Cristo Viene Por usted comprar barato Pudiera ser el ganador Acércate Osvaldo A ver si Tú eres el ganador De un carro Óyeme Así para quebrarlo No te eche lujo En un carro nuevecito Un Kia Picanto 2022 Te hará falta Acércate ahí Y en el cole de abuela Autimpor En la perla Lluveres 197 Vehículos recién traídos No usados En República Dominicana Vehículos de primera Acérquese 2018 2020 2017 El vehículo que usted quiera Para que usted lo disfrute Continuamos con más Del Tituá de la mañana Y su revista Informativa Bueno en espera De la intervención telefónica De quien se hace llamar El hombre noticia Supuestamente Paso a paso Minuto a minuto Y metro a metro Con las informaciones A nombre de Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Eres tú Estamos en espera De José Báez Rodríguez La llamadita La intervención telefónica De José Báez Rodríguez Sumate Tiene un 10% De descuento En los artículos Eléctricos Y de plomería Sobre todo Los eléctricos Está en la parada De habichuelas Puede llamar Al pequeñito Andri Cedeño Al 829 441 93 99 O al 809 731 92 80 Transporte gratis Y entrega inmediata Eres tú José Báez Rodríguez El hombre de noticia Que sigue paso a paso Minuto a minuto Metro a metro Cubriendo todo el acontecer En el ámbito local Nuestra ciudad de la Romana Y más allá Saludo al equipo completo Del programa La revista informativa Profesor Al doctor Carlos Javier Sánchez Cariñosamente Abuelo Al pastor de la comunidad Hilario Díaz Chelo Como no Al doctor Kelly De la Cruz J.M.S. En los deportes Y a los amigos Conectados Simultáneamente Con este programa Hoy viernes Fin de semana Nos unimos Al natalicio Del proce Ramón Matías Mella Que junto Juan Pablo Huarte Y Francisco De Rosario Sánchez Uno de los van a patria Fue un gran Estratega Militar Y político Que ayudó A forjar Nuestra Independencia Así que Hoy nos unimos En esta gran En este natalicio Noticias En el ámbito local Bueno Nos hay que Iniciar con noticias Positivas Y es que En la Romana Hay una oficina Que fue habilitada Para ayudar A aquellas personas Con lo que Concierne Su pensión Para aquellas personas Que han durado Un tiempo Trabajando Y que no tienen Pensión Justamente En la calle Eitor Pequezaba En la calle Esquina En la calle En San Viendo el proceso De inscripción Para personas Que quieran Hostal Por diversos tipos De pensiones Así como También En el ámbito local Efectivamente Continuó Los aparatosos Accidentes De tránsito Tanto 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 En la Autoría Del Coral Que conecta La Romana Con la provincia De la Antigracia Y aquellos Que se reemplazan Rumbo Hacia la zona Turística De Valle Pero también En el casco urbano En la ciudad Los accidentes Que envuelven A conductores De motocicletas Mayormente Jóvenes Que oscilan Entre edades De 15 A 35 Años De edad Y es importante Tomar consideración Cuenta En el volante Aquellos Que se reemplazan En los diferentes Lugares En una última Información Local A nombre De Súmate Y es que En las inmediaciones De la preventiva Ayer en la tarde Dos jóvenes Fueron detenidos Por agentes policiales Y los propios La propia comunidad Luego de que Estos intentaran Despojarse De su pertenencia A unos estudiantes Que se movilizaban Ahí Desde la Alianza Juvenil Hasta el puente Charles Blumont Estos jovencitos De edades De 15 A 17 años Fueron apresados Y conducidos A la dirección Regional Este De la policía A nombre De Súmate Materiales Eléctricos Y diplomaría Y ese gran líder Mariano El cacique Estas han sido Las principales En la voz De Lombre Noticias José Váez A solicitar A solicitar Al evangelista Alexis Jambier Que se acerque Por favor A cabina Vamos a conversar Durante unos minutos Con él Sobre una actividad Que viene para Villahermosa Todavía puedes Hacerle El regalo A tu ser querido En este mes Del amor Y la amistad Pero hazlo Con flores De Lorenz Floristería Arreglos florales Para toda ocasión Calle Amor Y Trabajo Antigua Circunvalación Número 5 Quisqueya Teléfono 809 550 77 45 El doctor José Reyes Gómez Es el cirujano De las varices Cirujano Vascular Y endovascular Que trata La trombosis Venal Y trombosis Arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles Y jueves Está en la clínica Canela 1 Y los martes En el buen Samaritano 829 881 97 89 Autotalleres Centro de gomas Nuevas y usadas Sandy También son radiadores Ventas, reparación Y bagueteo No hay que salir De Villahermosa ¿Para qué? Están en la calle Duarte En el Jogo Con teléfono 809 973 36 15 Andima Travels En consulting Tu agencia De viajes Tu amiga fiel Eugenio Miranda Casisquina Diego Ávila En esta ciudad De la romana Teléfonos 809 384 4239 849 206 2209 Búscalo En Instagram Repetir Los resultados Del sondeo Radial Y por enésima Veinti Que se yo Cuantas veces Señores No es encuesta Es simple y llanamente Un sondeo radial En la mañana de hoy Participaron Félix Morla Giselle Bautista Fabio Antonio Noel Y Mariano Jazmín Un total de 74 llamadas 6 anuladas Y creemos Tenemos la percepción De que 9 personas Repitieron llamadas Félix Morla 34 llamadas Giselle Bautista 5 Fabio Noel Mariano Jazmín Mariano Jazmín Para el viernes Próximo Si Dios lo permite Solo tendremos Mujeres Ahí estarán Participando En el sondeo Radial Del próximo viernes Sandra Santana Cristina Madé María Victoria Y Juana Reyes ¿Cuál de ellas Piensa usted Que podría ser Alcaldesa De Villahermosa Ah bueno También la profesora Luisa Arrijo Vamos a poner ahí A mi profesora Luisa Arrijo ¿Cuál de ellas Cinco Piensa usted Será el viernes El viernes próximo Si Dios lo permite Préstamos E inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos E inversiones Cedeño Calle Segunda Dieciséis Villa España Teléfono 809-224-5801 Ferretería Abreu Valdez En la calle Rafael Fernández Domínguez Número 100 Todo lo que buscas En un solo lugar Materiales De construcción Madera Pintura Artículos Ferreteros Y mucho más Jesús Valdez Sigue haciendo De Villahermosa Un mejor municipio 809-813-4281-829-767-7776 Buenos días Evangelista Alexis Jambier Presidente del Ministerio CCD Caminando con Dios Muy buenos días Dios bendiga Todos los oyentes Que día tras día Están conectados Para gozarse Con la voz De Villahermosa Dime Príncipe Que es lo que tenemos Para Villahermosa En los próximos días Que es lo que hay Bueno Es el evento Más grande Que se realiza En Villahermosa Siempre lo hacemos Un día En esta ocasión Estaremos Tres días En el play Viejo De El Tamarindo Los Mulos Villahermosa Creemos que será un evento Que marcará un antes Un después Quiere decir Escúchame Que ya el evento Que se hacía El 1 de mayo De cada año No va No va Ahora serán Tres días Concentración de tres días Tres días ¿Y qué pasó? ¿Qué motivó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sabe que hubo un encierre Con el tema de la pandemia Que todo el mundo Estaba encerrado Nadie podía salir Incluso Tenían el evento montado El año pasado Sí Y todo cayó Con el tema De la pandemia Entonces Viendo la necesidad Espiritual que hay Tanto en el municipio Como en toda República Dominicana Y más que el evento Es gratis No se cobra Absolutamente nada Entonces tomamos La decisión De hacer tres días De concentración Para que todos Los de República Dominicana Porque también Vienen gente De fuera del país ¿Cómo? Claro De Boston Massachusetts New York Kansas City De Panamá Bueno ¿Qué ministerio? Está siguiendo Los pasos A Cristo viene De allí Y de diferentes provincias Sí Todos los años Siempre viene Diferente provincia De San Juan de la Maguana Puerto Plata Pero este año Hay un toque de queda En estos tres días Que es lunes Martes y miércoles Nueve, diez y once De mayo Ok Ah bueno Es mayo No marzo Mayo Perfecto Hoy en mayo Ok ¿Y quién ¿Quién estará Predicando Algún Cantante Quienes estarán En la administración De los cánticos? Sí Repito Nueve, diez Y once De mayo Tres días Estará predicando El pastor Moisés Bell Un joven Que vive en Panamá Dios lo está usando De una forma Muy poderosa Un don de ciencia Muy tremendo Estará el pastor Juan Carlos Ágrigan De Kansas City Muchas personas Ya lo conocen Han visto Han visto su mensaje Estará este servidor Ok También En el tema De la adoración Estará el ministro Felsillón Estará Rosa Karina Me encanta Mi abogado Estará Estará Calo El Calé Luisma Oh Sí Un joven Que también Dios lo está usando De una forma Muy poderosa Entonces en esos tres días Estará en ellos Creemos que Toda República Dominicana No solamente Villahermosa Toda República Dominicana Se dará cita A esa magna actividad 9, 10 y 11 de mayo Perfecto Si 9, 10 y 11 de mayo A partir de las 6.30 De la tarde Estaremos comenzando Este magno evento Totalmente gratis Que hay gente que pregunta No pero Va a estar Rosa Karina Va a estar Felsillón Va a estar Carle Luisma Juan Carlos Moisés ¿Cómo el asunto? ¿Cuánto hay que pagar? Totalmente Gratis Todo Lo que hace el ministerio Caminando con Dios Es gratis Recuerdo que el año pasado Mucha gente No iban a ir Porque pensaba Que se iba a cobrar Para ver a Barak Bueno usted tuvo Te hubo el honor De tenerlo a usted Como el presentador principal Y eso es totalmente gratis Que hay gente que se esturban Y dice No pero hay que pagar No no es gratis Ok El sonido El sonido va a estar garantizado Hermano Al aire libre Y todo Si Si Se garantiza el sonido Si Si Un sonido Full HD Pantallas Diferentes pantallas Transmisión Aún los que estén Que es lo principal Y que Deja un avivamiento Muy poderoso En nuestra ciudad Perfecto Bueno señores Ahí Ah bueno El tema de la concentración Es bueno decirlo hermano Si Trayendo el cielo a la tierra Trayendo el cielo a la tierra 9, 10 y 11 de mayo Play de los mulos El play Antiguo allá Del municipio de Villahermosa 6.30 de la tarde Eso es dando tiempo Por lo menos ya usted A las 7 de la noche Este ahí Para que pueda Lo que quiera en silla Estar bien ubicado Y lo que lleve en su vehículo También De acuerdo Siempre a tu orden Príncipe Y que Dios siga Dirigiendo tus pasos Y el ministerio CCD Caminando con Dios Amén Bueno señores Vamos a entrar Entonces al momento De la interacción telefónica A esta hora Nombre de Ferretería Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Arena Cemento Blocks Varilla Todo lo que usted necesite Vamos El momento De la interacción telefónica Braulio Buenos días Quiero que me felicita A mi madre Que está de fiesta De cumpleaños Miledy Laureano De parte de todos sus hijos Y hermanos y hermanas Doña Miledy Laureano Muchas bendiciones Para usted De parte De sus familiares Aquí dice Braulio Felicítame a mi segundo hijo Que está cumpliendo hoy Sus veinticinco años de vida Él es Camalquis Alexander Mercedes De parte de su progenitora Fiordaliza Mercedes Camalquis Alexander Mercedes Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para ti Ocho cero nueve Cinco cincuenta Ochenta y dos Sesenta y seis Márquelo Usted ahora Recuerde Casomiro Expreso Romana Pioneros en el transporte Desde mil novecientos Ochenta y uno Pila de data Win Pila de data Win Para que no se frise El video Ocho cero nueve Doscientos tres mil Y el doctor Ramón Yasmari Ramos El coloproctólogo Que todos los martes Está en el buen samaritano Ocho veintinueve Nueve veintitrés Veintiséis Ochenta y nueve Buenos días Sí, buenos días Braulio Moreta del INVI Te llama Quiero felicitar A la comisión Que vino A limpiar el sector Y le damos la gracia Al ayuntamiento Que hizo Que eso se pudiera realizar Muy bien De otro lado Tengo una invitación Hoy En el club Recreativo A las cinco de la tarde Donde se sigue celebrando El día de la patria En esa Va a ser Citada por Freddy Felizá Y el licenciado René Santana Mayer Yo lo Los diputados Pedro Botello Eduardo Espíritu Santo Plutarco Pérez Al estudiantado De la universidad También va dirigida La UAS La UFE Y la OM La OIM Para que asistan Porque es una actividad De mucha importancia Para Bien Muchísimas gracias Ahí está la información Ojalá puedan asistir Todos los estudiantes Que sea posible Buenos días Yo le bendiga Hermano Raulio Igual a usted Adelante Adelante Para Contar a la persona Con respecto A la actividad Que estaba anunciando La persona Hacia Hace un momento Que asistan A esa Actividad Porque ese Predicador Moisés Es verdad que es un Hombre de Dios Es un hombre San Palabra de Dios Lo más importante Muchísimas gracias Ok Guayaco está saludando A su hermana Chicken Por acá Por estos medios Que bueno Saludos para ti Nancy A su orden Buenos días Buen día Buenos días Dios bendiga Amén Me había gustado Que la persona Que va a dirigir La campaña Dijera Dos Dos Tres Predicadores Iván Dos Tres días Corridos No Príncipe Uno Una noche Otro Otra Y otra Otra noche Ok Gracias Bien Speed Laundry La única lavandería En la romana Estilo Estados Unidos Usted separa su ropa De acuerdo a como quiera Que se la laven Ellos están ubicados En la Duarte Casi esquina Gastón de Liñe Con teléfono 809-485-3392 También es Whatsapp Speed Laundry La velocidad Del buen servicio A su disposición De lunes a sábado De 7.30 de la mañana A 7 de la noche Domingos De 7.30 de la mañana A 3 de la tarde Speed Laundry La velocidad Del buen servicio A su disposición Buenos días Braulio La dirección Del hombre Que arregla Nevera Avenida Abreu Ahí mismo Al lado Donde viven Los padres Del campeón El abejón Fortuna Avenida Padre Abreu O Avenida Abreu 104 El número El número de teléfono Es 829-714-8708 Fortuna Enterprise Venta y reparación De lavadoras Blowers Batidoras Taladros Tenazas Y neveras Ahí está entonces La información 809-550-8266 Márquelo usted Ahora Comuníquese Rápidamente Con nosotros Que se acaba El tiempo Aproveche El momento Aproveche Los minutos Que les damos Para que usted Pueda interactuar Y pueda comunicarse Con esta radioestación Bendición 95.1 FM La revista Informativa El titúa De cada mañana Centro naturista Restaurando vidas Programas Para bajar de peso Desintoxicación Iónica Fortalecer El sistema Inmunológico Y también Para la impotencia Sexual Puede comunicarte Con Jacqueline Severino Al 809-879-0736 O llamar Al 809-550-9734 Están En la calle Marcelo Simar 160 Villaverde Centro naturista Restaurando vidas El momento De la interacción Telefónica Márquelo ahora Ahorita No habrá tiempo Recuerde Que ya estamos En la jornada Normal La programación Normal Y tenemos Otras secciones A partir Dentro de unos minutos Los productos Atomy Los mejores productos Orgánicos Tanto para la salud Como para la belleza Recuerde La pasta dental Que es buenísima Contiene extracto De té verde Y también extracto De propóleo Deja un buen aliento Elimina la placa Elimina el sarro Y previene las caries Y el Atomy So Palmetto Atención Todos los hombres Cuidarse La próstata Es muy importante Tener la próstata Saludable Llama a Dalila Dalila Su teléfono es 829-359-3100-809-550-5317 En horario de oficina Te puedes dirigir A la Plaza Yostar En Villaverde Esperando su llamadita Ramona 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 Sabor Criollo El lugar donde tú Puedes almorzar O puedes cenar Frente a las cálidas Aguas del Mar Caribe Ahí en Caleta Está Ramona Restaurant Sabor Criollo Puedes llamar Y hacer tu reservación Al 829-564-9083 O al 829-943-2604 En el local de Asomiro Está cafetería Belkis Café, té, leche, desayuno Almuerzo Desde las 11 de la mañana Sándwich, jugos naturales Y batidos Bandeja personalizada Para todo tipo de eventos Si quiere un plato especial Lo solicita con anticipación Cafetería Belkis En el mismo local de Asomiro Buenos días Buenos días Dios bendiga Braulio Amén Braulio ¿Tú me podrías repetir por favor Donde queda la ubicación Del centro naturista Que tú dijiste en Villavera Calle Marcelo Simar Casi frente al buen samaritano En una esquina Está ahí Muchísimas gracias Bien Mamdorla Neyos Academia profesional de uñas Curso técnico profesional Curso básico de uñas Y talleres personalizados Distribuidores exclusivos De los productos Isabela Neyos Plaza Bella 138 Bancola Allí está la hermosa Karina La puede localizar Al 809-457-6685 Buenos días Braulio Buenos días Oye ¿Hay en el Fortuna No hacen radio? Los Las cosas que yo anuncié Príncipe Creo que radio No está ahí en la lista Está bien Gracias Bien New System Inscripciones abiertas Se llama al 809-422-0386 Inglés, francés, italiano y alemán Y para arreglar radio Que se lo arreglen bien Aquí en la Romana Ahí en la Santa Rosa Casi esquina Altagracia Está el morenito David Valdés Ahí no tiene Ningún problema Radio, televisor Lo que usted quiera Buenos días Braulio ¿Ganó Félix Mola? Recibió más llamadas No ganan ni pierden ninguno Ah, recibió más llamadas ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que hay en Villahermosa Lo hizo Félix Mola Ok, qué bien, qué bien Príncipe Eso está bien Felicidades 809-550-8266 Márquelo usted ahora Autoservicio Sánchez De la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiarra Abierto de 7.30 de la mañana A 6.30 de la tarde Todo tipo de lubricantes Seguro cambio de aceite Allí está Enrique Reyes El Gordo Más de 38 años de experiencia Es así sabe de aceite Las atenciones de Domingo Sánchez Su propietario Muy pronto El chequeo y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Teléfono 809-556-4447 829-843-2953 A su orden Buenos días Braulio Epa Buenos días Sí, buenos días Adelante Debe tener un poquito más de gordura Con los oyentes Porque si te llamo Entonces se pregunto Que no pueden sentirte mal ¿Cuál pregunta, hijo mío? O pero yo le dije que está bien Que felicidades ¿Qué más le puedo decir? Yo no le dije nada malo O pues usted está sensible, príncipe Usted tenía como minutos de mal Pero yo no le dije nada malo No No ganan ni pierden ninguno Porque lo que quiero aclarar Que esto no es ninguna encuesta Y que no tiene rigor científico Eso es simple y llanamente Un sondeo radial ¿De acuerdo? Él recibió 34 llamadas Si a mí no Si yo me sintiera mal Ni lo hubiera dicho ¿Qué pasa, príncipe? Avancen, señores Piensen bien Buenos días Buenos días, bravo No le digo nada Porque los dos Ya han bajado Ninguno sirve Ok Oye, hermano Espérate Sí Ok, príncipe Pero si tú oyes la llamada Y ves mis intervenciones En las sesiones de los regidores Y busca la página de Facebook La Voz de Villahermosa Yo estoy cumpliendo con mi trabajo Lo que yo no estoy en el ayuntamiento Para hacer politiquería Ahora mi trabajo Como la ley me lo asigna Yo lo estoy haciendo, príncipe Eso es Las denuncias yo no dejo de hacerlas Y lo he dicho miles y miles Y busca las publicaciones mías De todo lo que yo publico Y de todo lo que yo denuncio Entonces, yo no puedo hacer más Porque yo no soy administrativo Ni ejecutivo Yo soy un ente normativo ¿De acuerdo? 809-550-8266 Márquelo Usted ahora comuníquese Con nosotros En la revista informativa El buen hijo A su casa vuelve Centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo De la Gregorio Luperón Casi esquina Pedro Ayubera Número 40 Parte alta Especialidad en colores de cabellos La belleza existe Yo soy una muestra de eso Pero hay que resaltarla Centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo A su orden Buenos días Buenos días Buen día Dios te bendiga Braulio Sí, a su orden Ok, mi amor Mira, es para denunciar Aquí nosotros en Villa España Estamos al grito Sí, mira Aquí las mujeres Que trabajan por la mañana Para poder salir A coger una guaguita Tienen que coger Un motoconcho Porque los delincuentes Aquí no tienen asustados Ay, ay, ay Ahí en la calle primera Ahí quitan motores Ahí Te quitan el celular Mira, eso es una tos Parece que en los otros barrios Parece que la policía da vuelta Y como por aquí no da vuelta Pues yo han cogido este barrio para ellos Entonces calle primera de Villa España Villa España Atención policía Y entre la calle G también Atención policía nacional Calle G y calle primera de Villa España Solicitan mayor intervención policial Aquí me escriben Dice intercepción Padre Abreu Justo al lado de la bomba Debe ser Ese está hacia abajo Y es un caos Dirección este oeste Ese semáforo de la Abreu Con la bomba Debe ser allá Próximo a la entrada de San Carlos Entonces No está completo eso Buenos días Bendición hermano Igual para usted Dígale a ese joven de Villa Hermosa Que si fuéramos Usted y yo Que tuvieramos el dinero Y a la calle de nosotros Tuviera como una niña Verdad que si Porque por donde yo vivo Eso si da pena Gracias hermano Gracias Fumigaciones Waldi Fumigación Ratización Y nebulización 829 873 4383 Papá que la gente Está como acomodado Que le digan las cosas Que ellos quieren ¿Entiendes? Cuando le dicen La realidad Entonces se sienten mal Pero nada Hay que seguir hacia adelante ¿Verdad? Porque Esa es nuestra responsabilidad Y ya anuncian news Ah mira La otra persona Que también me pidió Sobre radio A la romana Llegó MIR multiservicios Reparación de computadoras Televisores Radio Bocinas Bluetooth Monitores de computadora Todo lo que tenga que ver Con electrónica También instalan Cámaras de vigilancia Alarma residencial Y motor para portones Entre otras cosas Llama a Manuel López Al 809 491 5470 Buenos días Buenos días Dios te bendiga Amén Y usted también Que hable Esperanza Que hace mucho Que no te he saludado Oh pero doña Esperanza Deme esperanza Y tú sabes Que pasa Manito mío Yo tengo muchos problemas También Igual que tú Porque cuando uno dice Ya Ve el El Yo me metelo Por el camino Me piden por acá Una vez más Los resultados Del sondeo radial En la mañana de hoy Pusimos a participar A Félix Morla Yesel Bautista Fabio Antonio Noel Y Mariano Jazmín Las llamadas Un total de 74 Anulamos 6 Y creemos Percibimos que 9 personas Repitieron Los resultados Resultados fueron 34 para Félix Morla 5 Yesel Bautista 15 para Fabio Y 14 para el cacique El próximo viernes Si estamos vivos Y Dios lo permite Lo vamos a hacer Solo con mujeres Vamos a poner A Sandra Santana De Harvey Una gran mujer Empresaria Del municipio De Villahermosa Aspiraba a la vicealcaldía En el torneo pasado Sandra Que también participa En el programa Al extremo Con Alex Domínguez Y Bueno como ella No me quiere Ahora me olvidó El nombre de ella También También va a participar Cristina Madé María Victoria Que fue vicealcaldesa Con Freddy Johnson Juana Reyes Que por unos 12 años Fue regidora Del partido reformista Y la profesora Luisa Rijo Actual vicealcaldesa Esas serán Las 5 mujeres Que vamos a poner En el sondeo radial Del viernes próximo En el dolor de cabeza No No El dolor de cabeza No Mantiene a la gente Activo Simple y llanamente Dice Buenos días Este es mundo Tu trabajo Gracias Gracias 4102 Eh Que me dice Acá Eh Ok Y usted Que me dice Ah bueno Esto es porque Recuerden que mi hija Estaba cumpliendo años Hoy Si Mi hija Más pequeña Briane Eh Aquí me envían Una foto De Camalis Alexander Mercedes A quien ya Saludamos Felicitamos Eh Y entonces ya No voy a recibir Más llamadas Porque estoy sobre el tiempo Tengo que leer aquí el resumen que me envía el Chico Ángel Recuerde que hoy es Día del Patricio Matías Ramón Milla Matías Ramón Milla Día del Patricio El Hombre del Trabuca Veinticinco de Febrero Tengo acá el resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa A nombre de Electro Capellán Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Ventas de baterías Inversores Aires acondicionados Y cámaras de seguridad Con financiamiento disponible En el sector Catanga Trasero de Baco Acusan a la DNCD De apresar al joven Héctor Guzmán Cariñosamente Ezequiel Y posteriormente Colocarle drogas Según un video colocado en redes sociales Lugareños exigen al Ministerio Público La libertad del apresado La policía informó La recuperación de la motocicleta marca Gingchen Modelo AX100 Color negro Sustraída de un parqueo En el municipio de Villahermosa El mes de junio del año pasado Y la uniformada apresó anoche a dos elementos Tras intentar atracar a un joven Y despojarlo de sus pertenencias El hecho ocurrió en la calle Orlando Martínez De Villahermosa Este fue el resumen de noticias y servicios Ofrecido por el chico Ángel a la revista informativa A nombre de Electro Capellán y en la voz De Braulio Mesías En breve ya regresamos con el Titúa de la mañana La revista informativa Esta es tu emisora Bendición 95.2 FM Esta es tu emisora Bendición Si oye el sonido y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen, sube la radio Y que la música llegue hasta el cielo Y esta es tu emisora Este bendición Así pensó Juan Pablo Duarte Dios ha de concederme bastante fortaleza Para no descender a la tumba Sin dejar mi patria libre Independiente y triunfante Almacenes Cristo viene Regala un Kia Picanto 2022 Si, es un Kia Picanto 2022 900 de paquete Y lo más chulo Es que puede ser tuyo Por cada 500 pesos en compras Recibes un boleto Lo llenas, lo depositas Y ya estás participando Y mientras más compres Más oportunidades tienes de ganar El Kia Picanto De Cristo viene Eso sí Que yo montao en ese El sorteo se va a efectuar El viernes 25 de marzo A partir de las 7 de la noche En el parqueo de almacenes Cristo viene De la Gregorio Luperón En un evento espectacular Con cantantes Invitados Y premios sorpresas Para los asistentes Es un Kia Picanto 2022 Con todos sus plásticos Que sorteará Almacenes Cristo viene El 25 de marzo En el parqueo De la Gregorio Luperón Promoción válida Para almacenes Cristo viene De la Gregorio Luperón Y Villahermosa ¿Qué harías si te lo ganas tú? Congreso de Líderes Cristianos La Ley y la Gracia Con la exposición El Pastor Emmanuel King Misionero de Corea del Sur Director de la Misión Buenas Nuevas De la República Dominicana Congreso de Líderes Cristianos La Ley y la Gracia Este viernes 25 de febrero A las 4 de la tarde En la Iglesia Jehová Raab Frente al Monumento de la Biblia Para información 829-543-3435 Y 829-714-6587 Entrada gratuita Con el apoyo De la Federación Evangelica De la Romana Filaro Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte de una familia Así es en la Clínica de Familia La Romana Ven a conocer nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar parte de nuestra familia Ofrecemos servicios de pediatría Ginecología obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario corrido Al mediodía Y estamos abiertos Los martes Hasta las 7 de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro de la Romana En el centro de la Romana Teléfono en Whatsapp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales Como clínica de familia Estamos dedicados a tu salud El ministerio evangelístico salvación y vida El pastor El pastor Hualdo Castillo Hay de los pastores Que en secreto Hacen alianzas Perversas Y comprometen Los sagrados Domingo 27 de febrero 4.30 de la tarde Asamblea de Dios El Tabernáculo Concepción Bona Esquina José Padua Villa Verde Pastores Gustavo Y Caridad Rico de Casado Décima concentración De salvación y milagros Estoy de pie Invita Ministerio evangelístico Salvación y vida Esta es tu Bendición La revista Informativa Presenta El comentario De Braulio Mejía La voz De Villahermosa Son las nueve Seis minutos ya Vamos a ver A ver Que es lo más reciente Sobre el conflicto Bélico Rusia Ucrania Antes Algún saludo Osvaldo por ahí Bueno claro que si Un saludo especial A esas personas De allá del sector De Piedra Linda Que como cada mañana Tienen su radio Tempranita encendido También a la Joven Bárbara Valerio Que también está En sintonía El día de hoy A todos sus familiares Un saludo especial A Lorenza Zorrilla También allá En la parte del hoyo De Piedra Linda Un saludito especial Para cada uno de ellos El día De hoy Muy bien Reciente Hace una hora Publica CNN Mientras los misiles Rusos volaban Por el cielo Ucraniano El jueves Los líderes mundiales Denunciaban una invasión Que se extendía Por todo el país China se negó A condenar Rotundamente La acción de Rusia Y pareció culpar A Estados Unidos Y a sus aliados A propósito De Osvaldo Un saludo Para la gente Ahí de la calle Quinto Centenario Ahora recuerdo Que hubo alguien Que me escribió Por ahí Para que fuera Para algo No volvió a escribirme Y con tantas cosas Y con la edad que tengo Pues lo olvidé Y lo recuerdo ahora Usted me disculpa Pero creo que yo Le había escrito Le dije Por alguna nota de voz Que me lo reiterara Que me lo acordara Y parece ser Que no lo hizo Y entonces Yo lo olvidé Con muchas cosas Que he tenido que hacer En estos días Así que Si está en sintonía Ya hoy en la mañana Sería prácticamente Imposible Por la cantidad De compromisos Que tengo En la tarde Pudiera ser Pero tendría que Confirmarme De acuerdo Porque Imagínense Déjame ver Algo más 9-8 Ya el tiempo De la llamada Pasó Mis corazones Bellos Decenas de vehículos Se han movido A través de un puente Cerca de Chernobyl Es una imagen De satélite Muchas personas Durmiendo en estaciones De tren Niños Ancianos Personas Con alguna Discapacidad También Otros Con sus animales Sus mascotas Es un panorama Bastante difícil ¿Qué debe hacer La iglesia Única y exclusivamente Orar Por misericordia? No solamente Por Ucrania También por Rusia Porque Dios Interviene En todo Y todos Somos Creados Por ello Pienso yo A los funcionarios De inteligencia De Estados Unidos Les preocupa Que Kiev Pueda caer Bajo control Ruso En unos días Según dos fuentes Familiarizadas Con las últimas Informaciones De inteligencia Pero ya hace Varias horas Que el ejército Ruso Entró Ah bueno Esto es Kiev No Kiev Son nombres Parecidos Pero de todas Maneras Aparece Y de alguna manera Pudiera favorecer Que esto finalice Lo más pronto posible Ya son muchas Las víctimas Civiles Los daños Que se ha causado Ojalá Pueda finalizar Este conflicto Lo más pronto posible Es hasta el momento Lo más reciente Que podamos informarle A ustedes Sobre este conflicto Aunque el presidente Joe Biden También dice Que Putin Tiene Ambiciones Muy grandes Sobre Ucrania Que no es solamente Lo que ha dicho Y ya anunció Sanciones Pero No ha valido De nada Estas sanciones Que deben ser Ratificadas En algunas horas Pero Él no ha prestado Atención Este señor Que en algún momento Tiene una trayectoria Interesante Vladimir Putin No es de ahora Su accionar En el ámbito Político En Rusia Ha tenido Una Una carrera Interesante Repito Sería bueno Buscar Y leer También Sobre todo La La historia Todo lo que ha tenido Que ver Con estos países Aquí está Los rusos Entran en Kiev Putin Pide al gobierno De Ucrania De poner las armas Para dialogar Ucrania Ha hecho Si se quiere Poco esfuerzo No tiene con qué Resistir A Rusia Hablamos de unos 44 millones De habitantes En Ucrania Rusia A nivel territorial En un territorio Enorme ¿Verdad? Preparado No ocupa Todo su territorio Con habitantes Pero De todas maneras Es una potencia Y no tiene Repito Ucrania Prácticamente Con qué responder Inclusive El presidente Que se dice Es descendiente Judío Dijo Nos han dejado Solos ¿Verdad? Ante esta situación Ya veremos Cómo Puede Desarrollarte Todo esta O terminar Esta situación Recordar Que seguimos Esperando Ya el cumplimiento De las promesas Más recientes Que hemos escuchado El alcalde Fabio Antonio Noel Hace unos dos días Anunció Un plan de asfaltado Para algunas calles Del municipio De Villahermosa Algunas calles No será el municipio Completo Por el momento Vamos a esperar Que sean asfaltadas Algunas ahora En el 2023 Por igual Y en el 2024 A ver hasta dónde Se puede abarcar Ese amplísimo Territorio ¿De acuerdo? Dentro de esas calles Se anunció El asfaltado Para la 14 de junio Rutas de Pica Piedra También la calle Que pasa frente A la escuela Bill Grant Va hasta la clínica Por el colegio La Arboleda Esa área También por ahí Y la Orlando Martínez Es una calle Que nosotros Entendemos Debió estar Arreglada Y acondicionada Hace mucho tiempo Esa fue Si mal no recuerdo Posiblemente La primera entrada A lo que eran Los mulos En aquel entonces Y por ahí Arreglar esa calle Pues nos daría Mucha libertad A quienes vivimos En el área De Villa Progreso Y otros lugares Que pudiéramos Utilizar la misma vía O esa vía Para salir Y llegar A nuestros hogares Sin tener que utilizar La calle Duarte O la del La del cuartel Y eso va a desahogar Un poco más El tránsito vehicular Vamos a ver Vamos a ver Cuando se inician Definitivamente Estos trabajos Y que el Municipio de Villahermosa Comience A cambiar Como todos Los villermosenses Queremos Hacer así Contenes También para esos Sectores Donde no hay Caso de Villa Progreso Una gran parte del mismo Allá en el kilómetro 6 Que también Aparte de Hacer así Contenes Para el kilómetro 6 Pues la ruta Esa ruta Está intransitable Y esperamos Que sea también No solo reparada Sino que pueda ser Asfaltada La ruta Del kilómetro 6 Para Conveniencia De los Choferes Los municipios Los conductores De las diferentes Rutas Y todo el que pasa Por ahí Si me dice Teodoro Morla Que si Esa fue la primera Entrada A Villahermosa Yo recuerdo Que una vez Viviendo en la Héctor J. Díaz De Villaverde Fui a pintar Un letrero A una empresa Un colmado Por ahí Por ahí llegué En motoconcho A las 7 y pico Posiblemente 8 de la mañana Y salí a las 7 y pico De la noche O sea Así mismo estaba Esa loma Por ahí Muy mala condición En motoconcho Yo creo que posiblemente Se pagaban Creo que 25 pesos Pero yo tuve que pagarle más Porque salí de Villaverde Hasta allá Creo que hasta con una Escalera al hombro Así mismo Bueno Pero nada Le damos la gracia a Dios Y piedras lindas Y dice aquí Piedras lindas Las calles Bueno le estoy hablando Clarito Mis hijos Es que yo no le puedo Hablar mentira Se anunció El asfaltado De 10 calles 10 calles Para Villahermosa ¿Cuántas calles Tenemos en Villahermosa? Miles Prácticamente O callejones Porque no son calles Entonces no le puedo decir No le voy a vender sueños Ojalá usted De que todo el político Fuera como Braulio Que le dice la verdad No lo va a engañar Acepten la verdad O sea No le puedo mentir 10 calles 10 calles fueron anunciadas Para ser asfaltadas En este primer Tramo De ese plan de asfaltado Para Villahermosa 10 calles De Chireno De Chireno Tenis Y el diafragma Y el diafragma ¿Eh? ¿Cómo estará? Escuchemos un poquitito El Chireno El Chireno A lo profundo El Chireno JL Marte En deportes Buenos días Buenos días Para todos Y para todas Que a esta hora Están en sintonía Con nosotros Con este toque de queda De cada día Tu revista Informativa JL Marte Quien conversa Con ustedes Yo estaré por acá Durante estos minutos Para ponerte bien Al tanto De todo lo que Acontece Acontecido Y está por acontecer En ese fascinante Entretenido Divertido Y millonario Mundo De los deportes Señores Le tengo un resumen Full De las informaciones Deportivas Comenzamos Con la Vuelta Ciclista Independencia Nacional Edición número Cuarenta y tres En el día de ayer El colombiano Brian Gómez Ganó La cuarta Etapa Y es el líder De esta Vuelta Ciclista Independencia Treinta y un Segundos Por delante De su más cercano Perseguidor Esta Vuelta Ciclista Independencia Estará finalizando El próximo Domingo Ajá Con el propósito De beneficiar A los niños Dominicanos Afectados Por cardiopatías El fondo Para la niñez David Ortiz Y la primera Dama Raquel Albaje A través del Banco de Reservas Donaron La primera Sala De hemodinamia Pediátrica En el país A los centros De diagnóstico Y medicina avanzada Y de conferencias Médicas Y telemedicina Sedimat Valorada En más de Un millón De dólares Excelente Por parte De David Ortiz Y de la Primera Dama Siguiendo Con más Informaciones Deportivas En el día De ayer Se reanudaron Las actividades En el baloncesto De la NBA Y le fue bien A los dominicanos Tanto a Caranthony Towns Como a Alfred Joel Horford Reynoso En la victoria De Minnesota 119-114 Ante el combinado De Memphis Ahí Caranthony Towns 22 puntos Con 11 rebotes En 28 minutos Y en la victoria De Boston 129-106 Ante el equipo De Brooklyn Ahí Alfred Joel Horford Reynoso 11 puntos Con 13 rebotes No jugaron Ni Carl Irving Y tampoco jugó Kevin Durant Siguiendo Con más Informaciones En el ámbito De los deportes Una tarjeta Una postalita De Kobe Bryant Se vende Por 2 millones De dólares La venta Es notable Porque esta Tarjeta De Kobe No era De su año De novato Ni cuenta Ni cuenta Con un autógrafo O una muestra De recuerdos Usados Y aún así Esta Tarjeta O postalita Se vendió De forma privada Este fin de semana Por 2 millones De dólares De dólares La tarjeta De Bryan Se convierte En la última De baloncesto En romper El umbral De los 2 millones Para una venta Uniéndose a Múltiples De Lebron James Una de Lucas Donchie Y una Tarjeta Del Jesse De Michael Jordan Del juego De estrella Usada En un juego De estrellas Así que Tarjeta De Kobe Bryant Se vende Por 2 millones De dólares Siguiendo Con más Informaciones En el ámbito De los deportes La cadena De hoteles Lifestyle A través De su presidente Marcus Wischerball Y la empresa Béisbol De la Costa Norte Además De la Federación Dominicana De Béisbol FEDOVE Suscribieron Este jueves Un acuerdo Para el rescate De jóvenes Que practican Béisbol En la República Dominicana La empresa Béisbol De la Costa Norte Que preside El señor Ernesto Frey Se compromete A traer Los scouts Y máximos Representantes De la mayoría De las escuelas Colegios Y universidades De Estados Unidos Para otorgar Becas Full A los jugadores De béisbol Que tengan talento Para el juego Excelente Estas becas Comprenden Tickets aéreos Estadía Y colegiatura En tanto Que la Federación Dominicana De Béisbol Representada Por su presidente Juan Núñez Y vicepresidente José Cano Se compromete A realizar Los showcase O estrellado Como se le llaman Con los mejores jugadores En la edad Desde 10 A 21 años Excelente Esta información Siguiendo Con más Del ámbito De los deportes La UEFA Champions League La Unión Europea De Fútbol Asociado La UEFA Sacará La final De la Champions De Rusia La UEFA No organizará La final De la Liga De Campeones De esta temporada En San Piresburgo Tras la operación Militar De Rusia Contra Ucrania Según ha podido Saber Díaz Ociere Express El Comité Ejecutivo Del órgano Rector Del Fútbol Europeo Celebrará Este viernes Una reunión Extraordinaria Para discutir La crisis Geopolítica En la que Se espera Que se confirme El cambio De sede Del último partido De su competición Estelar Previsto Para el 28 De mayo Dijo una persona Conocedora Del proceso Este jueves La fuente Habló bajo Condición de anonimato Para discutir Conversaciones Privadas Así que hoy La UEFA Probablemente Este dando A conocer La nueva sede Para la final De la UEFA Champions League Sebastián Betel El cuatro veces Campeón mundial Dijo que no correrá El gran premio De Rusia En septiembre Luego que Rusia Lanzó el jueves Una ofensiva En Ucrania Bombardeando ciudades Y bases militares Me desperté Esta mañana Conmocionado Por las noticias Creo que es terrible Ver lo que está pasando Si miras El calendario Hay una carrera Programada en Rusia El 25 de septiembre Dijo Betel Este jueves Durante la pretemporada De la Fórmula 1 En mi opinión Yo no debo ir No iré Agregó El piloto Que corre Para la escudería Aston Martin En tanto Que reinante Campeón del mundo De la Fórmula 1 El holandés Matt Verstappen Se mostró De acuerdo Con Betel Pero quedó corto En cuanto a renunciar A competir En Rusia Bien interesante Que están las cosas En el ámbito De los deportes Con relación A El béisbol De las grandes ligas Hoy continuarán Las reuniones De los dueños Y los jugadores Buscando Señores Buscando un acuerdo Que ponga Punto final A este paro Laboral La grandes liga Está todo parado Desde el pasado Dos de diciembre Esperemos Que lo Que tanto Los dueños Como los jugadores Se puedan poner De acuerdo Ellos se estarán Reuniendo Durante toda Esta semana Esperemos Estar por acá El lunes Y dar las buenas Noticias De que tanto Los dueños Como los jugadores Se han podido Poner de acuerdo Y que finalmente Las grandes ligas Podrá iniciar El 31 de marzo Como se tiene Programado Arrancar La temporada Regular Ya los campos De entrenamiento Se han visto Afectado Y en caso De que se pongan De acuerdo Durante este fin De semana Los dueños Y los jugadores Los entrenamientos Estarán empezando El 5 de marzo Eso es lo que hay Con relación A las grandes ligas El Sergio Nova Iokovic Señores Perdió En el día De ayer Eso es En el tenis Perdió Nova Iokovic Su partido De ayer Ante El checo Giri Veseli Ranqueado Número 123 En el ranking Del mundo Iokovic Perdió 6-4-7-6 Y esa derrota Cuando se actualice El ranking Este lunes Ya Iokovic No será el número Uno El número El número Uno Pasará a ser El ruso Daniel Mevedek En tanto Que por los predios De México Ganó ayer Rafael Nadal Ganó su compromiso Avanza Hacia la semifinal Y se estará Enfrentando Ante el ruso Daniel Mevedek Eso es lo que hay Con relación al tenis Para finalizar Hay que finalizar Con baloncesto Y que mejor Que nuestra selección Nacional De mayores Ya que para este Fin de semana Tienen importantes Compromisos Concernientes A la segunda Ventana Del clasificatorio Para el mundial Que tendrá sedes Alternas Indonesia Japón Y Filipinas Este sábado Nuestra selección Nacional De mayores De baloncesto Se medirá Ante Canadá Y el domingo Entonces Se estarán Enfrentando Ante Bahamas Estos partidos Se estarán Celebrando En el palacio De los deportes Virgilio Travieso Soto Desde las seis De la tarde Son dos partidos El primero Empieza a las tres El segundo Empieza a las seis Que tiene que ver Con nuestra selección Dominicana El equipo dominicano ¿Cuál es? Víctor Liss Eloy Vargas Sadiel Rojas Gervis Solano Andrés Félix Ángel Luis Delgado Rigoberto Mendoza Juan Guerrero Juan Miguel Suero Ángel Núñez Adonis Enríquez Y Luis David Montero Los precios Cuatrocientos pesos La entrada más barata Seiscientos Término medio Y ochocientos cincuenta La más cara Así que todo está ready Para que nuestra selección Nacional de mayores Ganen Estos dos partidos Que tendremos este fin de semana Están en el grupo C Tienen dos victorias Y cero derrotas Y vamos a ver Cómo le va En esta segunda ventana De este clasificatorio Con miras Al mundial Braulio En treinta segundos Braulio En treinta segundos Hay que hablar también De nuestra selección De fútbol Sub-20 Ya que tendrán Fuertes compromisos Hoy viernes Se medirán ante Puerto Rico Y el domingo Entonces Se enfrentarán Ante Nicaragua Estos partidos Son con miras Al clasificatorio O son partidos Que tienen que ver Con el clasificatorio Para el mundial Estos partidos Se estarán celebrando En el estadio olímpico Félix Sánchez Desde las seis De la tarde Precio Doscientos pesos Así que hay que dar Respardo A la selección Sub-20 de fútbol En estos clasificatorios Con miras Al mundial Hoy ante Puerto Rico Y el domingo Ante Nicaragua Partidos A las siete De la noche Estadio olímpico Félix Sánchez Doscientos pesos Por persona Braulio Hasta aquí Las deportivas Bueno, reiterar Que hemos dedicado El programa A todos Los que son Apellido Guzmán Si su apellido Es Guzmán El programa Fue dedicado Para usted Hoy Las personalidades Que decidimos Saludar En el día De hoy En este espacio A nuestro amigo Y hermano Machan Brown Que le conoce ¿Verdad? Todo el que ha jugado Softball Saben quién fue Machan Brown Quién es Y también Por muchos años Laboró En la entidad Banco de Reservas Aquí en la ciudad De La Romana En el aspecto Empresarial Elvis Chireno Elvis Chireno Bueno Y Enrique de Champs Encargado de Turismo Para la provincia De La Romana Fueron las tres Personalidades Que decidimos Saludar En el día De hoy Reiterar El saludo Para mi princesa Mi haitiana Bella Mi morena Linda Mi hija Más pequeña Brianny Mejía Rijo Quien hoy Está celebrando Su onomástico Su cumpleaños El próximo lunes Ah bueno El aplauso Para esta gente Caramba Ya 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 Que ustedes se corren Que ya Otro Un placer ¿Verdad? Seguro aplaudiendo Entonces Despídete rápidamente Osvaldo Que estamos sobre el tiempo Bueno Hasta aquí Fue la participación Del día De hoy Día viernes Veinticinco De febrero Deseándole un hermoso Fin de semana Y que la pasen Bien en la paz Del señor Muy bien A nombre de Melliza Comercial Tu tienda De verdad Ferretería Abreu Valdez Todo lo que buscas En un solo lugar Llevamos a ustedes El programa De la revista Informativa Correspondiente Este viernes Veinticinco Febrero Dos mil Veintidós Y durante Toda esta semana Vamos a ver Si el próximo lunes Tenemos la oportunidad De parte del ópimo El todopoderoso Jehová Dios De los ejércitos De encontrarnos Nuevamente A las siete Estaré aquí Si él me tiene vivo Inicio con el resumen De noticias Y luego Los comentarios Hilario Valio A través de la línea Telefónica Carlos J. Sánchez Juan José De la Cruz Kelly J.L. Marte Hablando de deportes Quien conversa Con ustedes Braulio Mejía La voz De Villahermosa Las hermanas Que oran por mí Dicen que soy el locutor Que sirve hasta para remedios Le decimos Hasta la próxima Mantenga pues La sintonía Con esta radioestación Si necesitas